Buenas noches, bienvenidos a Éxito Crítico, esto es la relación de Rufio y hoy vampirismo y jam sessions y cosas guays. Lo mejor. Y Cris. Y Cris, que aparece por ahí cual zombi. Está moribunda. Así es como acaba un padre en cuarentena después de ir a llevar a su hijo a dormir. Mientras en la cama un poquito con él, tranquilizarle. Sales que no conoces a nadie. Feliz Navidad. Bienvenidos. Tenemos que anunciar dos cositas. Tenemos buenas y malas noticias. Las malas son que las cosas siguen yendo regular para un montón de gente del equipo de Éxito Crítico. Y están los que tienen problemas, los que han tenido problemas y necesitan descansar de sus problemas. Y gracias Rubén por renovar tu suscripción por cuarto mes. Te queremos un montón. Estamos los que hemos tenido movidas y ahora necesitamos emplear el tiempo que antes usábamos en hacer rol 5 o 6 a la semana, descansar y estar con los nuestros. El caso sí. El caso es que vamos a poner en pausa todas nuestras campañas salvo los recios de Rufio. Eso afecta sobre todo a la tangente. Afecta a Asha, para los que jugáis los fines de semana. Si Leticia y yo estamos de muy muy buen humor y muy buena disposición, pues algún fin de semana os avisaremos. Y os diremos, venga, vamos a jugar. Pero eso. Se queda todo un poco en suspenso. Pero, a cambio, es hora de anunciar que la Guardiana de Horncliff vuelve. Vuelve el próximo lunes, día 1 de junio. Y vuelve para quedarse todos los lunes a las 21.30 horas. Os confirmo que después de la partida que tuvimos de sesión 0 y de lo que hablamos, todos los jugadores me han confirmado que siguen jugando. Todos los jugadores me han confirmado que siguen jugando con los personajes que tenían. ¿De Mario no te fíes todavía? De Mario no te fíes. A ver, puede decir que Mario no me ha pedido ningún otro dibujo, así que de momento se queda con Rae. Pero tengo en la reserva a Fae. Se puede llegar a hacer cinco personas. Ya, es verdad. Suena a broma, pero no. Fae está en la recámara por si acaso. Rae se muere. Fae y Rae. La hermana de Mae. No, sí, sí, pero es gracioso porque Fae iba antes que Rae. La siguiente es Fae. No, no, Fae iba antes que Rae, pero Rae ganó. No es mentira, Monza, que esto es cierto. Sí, 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 es cierto. Y además, Fae ha salido en la campaña. Sí. Y además, Fae ha salido en la campaña. La metí, cuando todavía pensábamos que Mario iba a ser Fae, la metí ahí en plan de tapatillo. Eh, personaje. Y luego Mario dijo, cara. Y luego es el último en el que ponía artífices. Y fue como... Son a mierda todo. Así que eso. More luck, bye. Sí, ya sabéis, aquí estamos hoy. Aquí estaremos la semana que viene los Recios otra vez. Y la siguiente empezamos con lunes y martes, Horncliff y Recios. Aunque Horncliff dejará de llamarse Horncliff y pasará a llamarse Memorias de Areya. Y tendremos... Y empezaremos donde lo dejamos. ¿Puedes sacar un clip? ¿Puedes sacar un clip de Mario diciendo que ahora sea? Y Mon diciendo, uh, y que parezca que es cara. Pablo Caricia, uh, uh, por favor. Estoy teniendo el clip oficialmente. Está ahí. Pablo Caricia no existe. Un momentito, que estoy ajustando mierdas. Te verás cuando empiezas a buscar en bibliotecas. A ver, por la antigua existencia de Pablo Caricia. Sí, sí. Haz lo que quieras. Dragones y mazmorras, el juego del rol de Wizards of the Coast. Un NPC que sea fiel rebelde de cuando fue la guerra. Dios, ya que estoy pensando. De Pablo Caricia. Un grupo de cultistas que creen que Pablo Caricia fue destruida por una conspiración gigantesca. Sí, sí, sí. Puntos comunistas. O sea, es como, como, aterrizaje en la luna falso, pero con Pablo Caricia. Claro, claro. Aricia, Aricia Wasplan. Pablo Caricia sus itens, dicen por aquí. No merecemos esa campaña, Mon. Danos esa campaña. Buena puta madre. Ah, es un drama. Y por lo demás, eso, estamos en Twitter, estamos en nuestro Discord, ya sabéis que por aquí abajo tenéis la dirección del Discord, estamos para vosotros. Pero vamos a ver. Y estamos cansados. Parar un poco. Vamos a recuperarnos. Hay peña que tiene mucho de lo que recuperarse y un poquito más. ¿Vale? Mario, haz lo tuyo. Los recios de Rufio. El único DM que no tiene carga mental suficiente y entonces puede hacer lo que le da la gana. O sea, estoy aquí para vosotros todos los martes. No tengo otra cosa que hacer. ¿Corona qué? Todo lo que me queda a mí es Salero y Gracia, Andaluza. Bien. Salero y Gracia, Andaluza. La madre es tu Mario. Si algo define a Mario, ese duen de Andaluz que le caracteriza, es una cosa. Bienvenido a los recios rufios. El que no hay nada. Vamos a ver. Y este duen de Andaluz que se hace el gazpacho desde la semana pasada. Ahora jugamos, sí. Vamos a ver. Un rebujito entra ahora mismo. Sí, un rebujito. Bien. Habido feria por los recios de feria. Los recios feriantes hoy en la feria de abril han decidido que... Vale, voy a centrarme una vez por esto, no, esto no. No, no, sigue, o sea... No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Tira, tira a mí ya. Tira, echa, echa. Tira a mí ya, díselo. A ver, a ver, el grupo sigue que ya es el momento de... Ya vamos a pasar de Tortema de... 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 De Erfiku. Por el tema de Tortema este de... De Bricko Garden. Se ha acabado. Se acabó, Bricko Garden se ha acabado. Era Mario, la puñera. Y este es el momento... Perdona, Mario, una cosa. Obviamente no está... No está... Clau. Está Camalita. Hoy no tenemos Clau. Está Camalita. Está Camalita. Eso es lo de siempre. Está Camalita. Esto es así cada vez que no esté Clau. No olvido mencionarlo porque soy imbécil. Perdona. La vida continúa. El ciclo de la vida sin fin. Y bueno, no lo sé. Como me ha cortado el rollo, voy a hablar... Ciclo sin fin. Ciclo sin fin. Decide que el grupo se separa. No. Se separa. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Se separa. Royce caga un montón de huevos. Caga un poquito. Esto es así. Y se hace una tortilla con ellos. Se hace una tortilla con uno de ellos. Le sienta mal. El resto lo guarda. Sale mal. Un poco más hay que recogerlo. Y hace explosiva. Un poco más hay que recogerlo del suelo. ¿De acuerdo? De turbo cagar fuerte. Sí. Pues decide volver a casarse. Este rumbo ha sido propósito. De verdad, lo juro. A casarse con Alana. Tras el padre en una escena bastante emotiva. En la cual están todos los seres queridos de Alana y Royce. Que son ellos mismos. Que son ellos mismos y el padre de Alana. Con lo cual os casáis tranquilamente. Mientras el resto del grupo en webroom. Opciones. Como dejar a Farahua y Kamala allí. Y que tengan como bonding y momentos. No, sexo no. Eso solo lo dejamos para otro momento. Solo como se han sujetado las manos al rato. Y Fragua dijo que quería tener un pequeño Fragua. ¿Qué? Eso es cierto. Esto pasó también. Fragua no recuerda, pero Fragua no recuerda muchas cosas. Como mandarme cosas de información hasta el último día. Me he acordado. No, no, no. Te he escrito a las cuatro para que me mandes algo. No. No me escribiste para mandarte algo. Me escribiste para echarme la bronca por no haberlo hecho. Es ligeramente diferente. Sí, pero ha sido hoy a las cuatro de la tarde. Te odio. Bien. Pero a las nueve menos cuarto ya lo tenías. Hace casi una hora ya. Hace una hora. Dios mío. Hace una hora entera para hacer el prep. Bien. Hace una hora. Con esto el grupo sigue, pero Fragua decide quedarse hasta nuevo aviso en Westrun y Kamala va a quedarse con él mientras explora opciones de bibliotecario. Y su sexualidad. No. Se acabó. Mon, calla hasta que termine. Normal. El grupo después de eso viaja hacia Mon y empiezan a buscar información sobre formas de llegar hasta lo que ellos consideran que es uno y siguiente objetivo. Que en este momento pasa por algunos que opinan que es bárbaro y otros que dicen que o van al puto plano astral a un taller o se lían a hostias. Básicamente son los dos grupos. Uno capitaneado por Fragua que dice que mi background coño ya. Y Roy es que está... Quiero ir al Maelstrom. Quiero ir al Maelstrom. Y así. Entonces básicamente es una... Fragua también quiere ver al Maelstrom. Que te calles, Draco. No lo esperaba. Porque lo malo es que le he comprado un micrófono para que se lo oiga mejor. Era algo a esas mierdas. He caído en mi propia trampa. He sido derrotado otra vez por mi mechón. Tú mismo enemigo en la vida. Tú mismo, Mon. Bien. Empezáis a explorar opciones y descubrís mediante un marinero borracho, antiguo miembro de una tripulación de Serena, que resulta que vio un barco en unas circunstancias un poco dudosas en un sitio llamado La Grus. Una ciudad de los dioses caídos en Eishilra. Una zona en la que vio un barco, vio dragones, ninjas y a una criatura enorme salir corriendo del barco y salir corriendo hacia la costa. Dragones ninjas, ¿verdad? Sí. Dragones. ¡Eh! Esa serie ya se ha hecho. La American Dragon Chick-Long. Eso es cierto. Es un plomitazo de lao. Lao, Oreste. Sí, como cualquier miembro que haya pasado por una tripulación con Serena. No hay otro motivo. Es casi sobrehumano. Él es American Dragon. También Roy se ha metido en lo que parece ser la versión Comandos de los paladines de Bahamut. Un grupo de gente que son los otros tres pringados que han energido el mismo juramento que él en la zona. Pringados a la chaval de un vampiro. El chaval de un vampiro. Y este grupo le mola a Mon especialmente porque tiene un feeling edgy que le llena por dentro. Bien. Le voy a encargar a alguien, le voy a comisionar a alguien ese grupo. En vez de vosotros, a los literales compañeros de Roy, voy a comisionar al vampiro, le dano y la elfa. Yo lo puedo entender. Con esto descubren que otra posible pusta para ocuparse de todo este asunto son los literales comerciantes de personas. Que esclavistas que atrapaban a gente y que parecen tener relación con vampiros. Y que parecían comerciar con la sucubo que visteis tiempo atrás en los muelles de Mon. Durante esta semana estáis haciendo esas actividades. Puñizos. Etcétera, etcétera. Y uno de los días es el momento en el que Val va por fin a tocar en un escenario. Ante lo cual le llaman al escenario y Val corre a terminar de preparar su número de baile. Lo ha decidido, lo ha decidido él, entero. Es un par de pasareados. Es Sterling, ¿no? Con el violín y bailando. Just you wait. He mentido antes, me está afectando la cuarentena. Socorro. Bien, empezad. Esto es todo vuestro. No sé qué queréis hacer. ¿Val? No, Serena. Serena. Y dice Serena. Val no está. En el escenario, la gente mirando y aplaudiendo mientras ve cómo sale solo Serena y están todos como... ¿Lo habían hecho un tal Val? No, vale, vale. A ver, Serena se va a poner en el centro del escenario. Y va a hacer como sus cosas de malabarismo chachi. De mover la flauta así guay. Y... Es que no sé, yo me lo imagino como que le da una luz súper dramática desde arriba. Haces una señal y un tipo mueve un poco una lámpara y te da un poquito más la luz. Casteo light en una zona donde le vaya a dar a... Haces así. Casteo rube prismático. Empieza a brillar todo. Me gusta que bien las cosas. Pues la veis vestida entera de dorado con un traje de estos tipo presentador de circo en blanco, dorado y negro con el sombrero de copa y todo. Y mientras que está haciendo sus cosas de malabares con la flauta se presenta. Quiero decir... Queridísimo público, mi nombre es Serena de Shale Steps. Y estoy aquí para presentaros uno de los mejores espectáculos que vais a ver jamás. De la mano del Golden Duo. Y con eso... Yo miro a Lana, ¿tú sabías eso? ¿Golden Duo? ¿Sabíamos eso? ¿No? No, no. Yo los como a veces, grita uno de los tres públicos. ¿No? Y entonces se va a poner a tocar la flauta. En plan musiquita misteriosa. Y va a castear... Minor Illusion. Para hacer como un efecto de neblina en el suelo. Vale. Haz una tira de performance para ver cómo es esta presentación, cómo cala entre el público, qué tal lo llevan, cómo está la gente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la pena? Se pone una rica. Se pone una rica para allá. Se pone una rica para allá. ¡Hola, señores! Se ha hecho Serena de Chase Steps. No. No. Vale. Allí voy. 15 con 1 natural. No hay pifias críticas ni críticos en tiradas de habilidad, así que la gente está como... Bueno, ok. Interregados, interregados. La gente se está empezando a interesar. No está nadie excepcionalmente motivado, pero está... Se me olvida el nivel que estáis a veces. Y es que tengo un montón de performance críticas, también te parece. Para sacar un montón de voz. Mientras, en una mesa al fondo del sitio, Val va a usar taumaturgi para hacer sonar, para pisar en la mesa y que suene por todo el recinto. Y lleva la misma ropa y se ve prácticamente igual que Serena. Con el dorado, el sombrero y demás. Voy a sacar el violín y voy a castear Fly. Y voy a ir volando, mientras toco el violín, hacia el escenario con Serena. Y todo lo que están haciendo todos estos días. Y ahora cuando está... No son nada extra. ...val y ansible, Serena va a dejar que suene su música y va a decir... Queridísimo público, os presento a mi compañero, Valángel de la Luna. La gente está... ¡Un aplauso! Están todos ahí como bastante impresionados y mirando la situación. Y estar expectantes a ver qué pasa. Es ir tocando flauta. Y... Por si acaso, yo... Hubiese querido que el escenario estuviese preparado. Con... Con agua en el suelo o a mano. ¿Ves un cubo en la parte de al lado del escenario apartado? O sea, si no me van a dejar echar agua en el suelo, yo habría... Hay un cubo allí. Hay un cubo y tal. Es como... Para... ¿Te has dicho que necesitas agua? Te dejan un cubo allí. ¿Te dejan un cubo más? Vale. Vale. Entonces, la idea es que mientras... Mientras Val vaya tocando, Serena le va a hacer como... El acompañamiento con la flauta, pero cada vez que haya como un golpe de ritmo más intenso, o se cambia la música, o se cambia de instrumento, pues va a hacer que el agua la acompañe. En plan, va a estar como flotando, haciendo waterbending. De acuerdo, de acuerdo. No usamos waterbending, es magia y no nos deligen el clodio. Y cada vez que eso, pues a lo mejor se rompe como si fuesen fuegos artimitales, pero es agua y hace... Ajá. Como en el tutu que es cuando cuando cae. Con el... Con el minor illusion, Val, también va haciendo... Pues cada vez que haya una ola de estas o demás, pues creando como la bioluminiscencia esta toda guapa de... Vale, entiendo por dónde van los tiros. Y cambiando de instrumento y pues jugando con la velocidad del agua, pues a lo mejor una de estas que vaya el agua más fuerte en plan torrente o lo que sea, pues saca algunos timbales o tambor o lo que sea que haya. Cuando esté más calmadita, pues de más, o sea, vuelve otra vez al violín y cosas así. Cuando cae una cascada a la balalaica, así... A veces basta con waterbol, es que son muy extra. Hay que ser extra en el mundo del espectáculo. Haciendo una idea de performance. Bailoteando al ritmo, dependiendo de la intensidad de la música. Si es más calmadita, pues irá como más despacito. Pero como alrededor de Val, como si estuviese bailando al son de su música y eso. Ajá. Voy, voy. Ves, empezáis a mover la parte central del espectáculo en la cual empezáis a tocar y hacer estos movimientos de agua. La gente está embelesada y está todo el mundo callado en silencio completamente mientras empezáis a tocar. La gente, como mucho de vez en cuando suena el auto. Cuando se mueve el agua o estalla, de repente algunos están. Y veis a todo el público en un murmullo muy, muy, muy callado. Las luces se empiezan a apagar de fondo para que solo brille el escenario. ¿Cómo queréis seguir? ¿Cómo queréis hacer esto? En una de estas, cuando Val se va hacia atrás del escenario y salta al público y justo cuando va a caer encima de una de las mesas, quiere utilizar Dimension Door y aparecer arriba en el escenario y con Feather Fall ir cayendo poco a poco. Otra vez al... Saltas. Caes. La gente está... Está todo el mundo muy flatando esperando el... ¿Qué haces? Para que vaya como haciendo Efecto de De bola de discoteca Con muchas lucecitas así Y cae dando vueltas Girando Y después le va a ir cambiando Le va a ir cambiando el traje así De colores Bien Esto se me acaba de decir ahora Así que no me estoy copilando Ajá Vale para esta parte de la cantidad de performance Estas alturas se ha convertido en una prueba de habilidad De los dos bardos Otro 23 Y otro 27 Ajá, consistentes Todo el mundo está Algunos aplauden de vez en cuando pero se callan rápidamente Para seguir escuchando la actuación Todo el mundo está pendiente A Royce le traen alcohol Lo ¡Guau! Así huele a nada Te he visto magia Royce, anteayer entendió O sea, hace 20 minutos que ha entendido Lo del alcohol Voy a hacer un par de veces Lo de Cuando está Flotando Cortar el El feather fall Y caer en picado Y aparecer en otro sitio De el esto Y hacer lo mismo Y caer en picado Y aparecer en otro sitio De acuerdo Vale Y ya me voy a ir preparando Para el Final del Del número Y es un minuto Así que voy a estar Dando Vuelta En el escenario Mientras Casteo El El Changing Closet La dimensión De acuerdo Y tú que haces Mientras tanto Para la parte final Serena Voy a seguir Tocando música Y balloteando En el escenario Mientras que él está Alrededor del público Y haciendo todo Lo de volar Chachi Y lo que voy a hacer Es Hacer como que La El agua Me está siguiendo De acuerdo Hacer Una Ya más De forma Antes del gran final El agua Haciendo la conga Si Así Nos faltamos Haciendo la forma De fantasmas Haciendo la conga Como si estuviese Recogiéndola Verás Como salió Otro 23 Otro 27 Me bajo O sea 32 32 32 No, pero está Está todo el mundo Atento Está todo el mundo Concentrado Y expectantes Termina este minuto Es el gran final ¿Qué hacéis En el gran final? En el gran final Es como que Unimos las dos Queografías Que estamos haciendo Y De repente Justo con el O sea Dejamos La Me imagino Que dejamos la canción En un En un Quechendo No la cerramos Y desaparecemos Los dos En la dimensión De un sí Me llevo el agua También De acuerdo Una última tirada De performance Mientras Abrís esta Cremallera En mitad del Escenario Y os metéis Yo hago como que Me voy metiendo Dentro Y se viene El agua Poquito a poco Conmigo La autista De alguien Con las ratitas ¿Me ha quedado Imagina el agua En forma de ratitas? A lo mejor Es una forma de ratitas Al final del todo Termináis La gente aplaude La gente se levanta Empiezan a aplaudir Una de las banderitas Ropador Guapetón Casi todo el rato No Hasta Toda la gente aplaude Se levanta Y empiezan a tirar Monedas al escenario Y empiezan a tirar También ¿Ves como caen Lo que parece Ser una ropa interior De alguien? ¿No lo tienes muy claro? Parece que es la misma persona Que ha gritado Ropador Guapetón Pero no lo tienes muy claro Estiramos un poco El momento de reaparecer Hasta que la gente Estó un poco confusa Y luego reaparecemos Todo el mundo Como locos Caen monedas Caen monedas Todo el mundo Contentísimo Se levanta El escenario Ves a todo el mundo Ves a otra gente Otros bardos Que están en la parte de atrás Del escenario Y están como Han traído banderitas Y luces Es como Uno atrás dice ¿Ves José Luis? ¿Ves como que teníamos Haber traído banderitas Y luces? Y se va No, pero El resto está súper contento Todo el mundo Todo el mundo está Entusiasmado Y eufórico Conforme bajáis del escenario La gente os da palmadas Os aplauden Os atienden Os traen bebidas gratis Menos arrois Arrois se las cobran No, no, a todos No las cobran Ninguno de la mesa Os sentáis Y disfrutáis De esta experiencia Habéis conseguido 45 piezas de oro Que es Una barbaridad En una actuación ¿Te imaginas No tener que salvar El mundo Todo el rato Y poder vivir esto ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es lo que hacen Los Barstreet Boys Y les va bien Están muertos Los cuatro Están muertos Están muertos Lo pongo en el común O no nos lo repartimos Eh, repartimos Trae para el común Trae Por tener algo Encima Por si acaso No tienes derecho A protestar Voy a comprarme Nada más Hay más dinero Os juro que me confiasteis Como diez mil monedas De oro Y me las he gastado Cero dudas No tengo pruebas Rellenar la bola Una balalaica Y una armadura no mágica Ha entrado en modo Cris Evans Fíjate El hecho de que pongas Esas tres Al mismo nivel Es muy significativo Al menos la balalaica era mágica No Bueno Bien Esta es una actuación De uno de los días Durante esta semana Aprendéis Rolso lo comunica El tema de la existencia De estos vampiros Se lo comuniquéis En algún momento A Fragua Y a A Kamala Que quedan informados Si en algún momento Queréis reuniros todos Para este evento Si nos vais a reunir todos Lo que digáis Pero Yo quiero enseñar Esto va a suceder A lo largo de toda la semana Vale Tú estás tocando Wonderwall Todo el día Hazte una tirada de performance Hazme el favor Quiero que me enseñe Que me enseñe Val Obviamente Vale En ventaja Porque te está enseñando Val Quiero tocar Wonderwall Como 18 Ha empezado a convertirse En de verdad Wonderwall O sea Todavía no es Peor aún De vez en cuando Hay alguna nota Pero Es como De vez en cuando Es como Notas Notas que Wonderwall está tocando Y en algún lugar Notas como Como Alguien Algún muerto Revive en alguna tumba De repente Por haber sido tocada La canción prohibida Pero Puedes seguir Con La canción Que debe ser nombrada Si Si Alguna actividad Más así Que queráis Realizar a lo largo De los días Que os quedan En Emon O en Westrum Entiendo que Fragua Ya recibe información General de los temas Que buscaba en ese momento Yo estudio fuerte Recibiste la información Sobre Los temas Que comentamos La última vez Del viaje A los planos astrales De Tal Encuentras un libro Que parece hablar De Cómo se relacionan Distintas tribus En el desierto Que también te interesa Y En general Nada Muy reseñable Pero Poco a poco Vas aprendiendo Cuando Alana me mande Un mensaje Le mando Un Un MD Para decirle Que cuando estén listos Que me avisen Que seguiré aquí Que Que seguirás aquí Tú vas a seguir En Westrum Aunque vayan Vale Hasta que me mande Un privado Vale Vale No Hasta que te lo manden Que le avise No Yo lo había oído Lo había oído como Que me avise Que aún así Voy a seguir aquí Como Ok Pero No sé Me ha dicho Que ok Supongo que vendrá Fragua Cuando vendrá Fragua De la guerra De los libros El warbo Hostia El warbo Eso Lo dijo Más que aún Hace mucho tiempo Bien Algo más Vale Quiere Pasar tiempo Entrenando Con 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 Rudy Que le enseñe Pues Cómo funciona Y Y Cómo Pues Cómo Con penetrarse Y demás O sea Le va enseñando Los hechizos Que puede hacer Y Para que esté eso Y Le pone también Al día del rol Que tiene cada uno En Combates Y dentro del grupo Y demás Te haces dos preguntas Muy importantes La primera es ¿A cuál de ellos Se puede comer? En caso de necesidad Ninguna Y la segunda es ¿Tengo que intentar Salvarlos a todos? O Solo a los que me caen bien? Depende Le caen bien Le caen bien Le caen bien Val Serena Kamala Y ya ¡Guau! 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 Aprenderás a que te caiga bien el resto Eso Literalmente un canido al que le cae mejor una felina que yo Le cae mejor la felina que la sacerdotisa de Melora Yo tampoco le he hecho nada a ese perro No le caen bien los elfos En tu caso es puramente racismo Le doy Quiero Exacto Por eso lo odia Mario Quiero una mascota Mazo de guapa Mario Se llama Rudolf Es racista Y se mea en sitios importantes para la gente de la campaña Bienvenido Bienvenido a los últimos 19 meses de mi vida Rubén Está bien Ya no estoy solo Podrías haber elegido un árbol Pero elegiste un lobo Te llego a dar al Bulbasur Y me haces esto Y entonces ya Te he llamado Bobasur o algo así Bobasur No le hagas idea Se comería Se comería Bobasur Lleva una máscara Y cada vez que dice algo Val dice This the way Iba con él That's it No tiene más personalidad No aparte quiero conseguir comida Para que No hay problema Hay muchos sitios donde Puedes comprar ¿Cuánto quieres meter en la En la bolsa de refrigeración Al final de Cuando la tengas y demás ¿Cuántos son 23 oros? 23 de oro En comida cruda Para 30 30 piezas de oro Pues Podríamos mirarlo Pero es como el equivalente Es el equivalente ¿Cuál es la ración De una persona ¿Son dos de oro? Puedes gastarte mucho ¿Seguro? Yo me gasté Iba a decir como la mitad En la comida de oro En su día O sea Yo diría que son como Yo diría que Yo valoría en torno a Una ración para un día Es media moneda de oro Eso ya es comida procesada Para un ser humano Vale O sea Una pieza de oro Por cada 10 días Del lobo Pues voy a coger Para un mes entonces Vale Te gastas 3 piezas de oro Y consigues un montón de carne Que realmente no se comería O sea No se vende Para tirar realmente Y son partes desechables Y es mucho más barato Y no tendrías ningún problema Igualmente Uno de los días Vamos a ir a cazar Por ahí Que me enseñe Cómo lo hace De acuerdo Uno de los días Paseáis además Para salir de Emon Salís por una de las puertas Hacia Para ir a un sitio Donde cazar Tenéis que ir por la puerta Y ves Todos estos enormes arrabales Que hay fuera de Emon Toda la parte Por donde ha ido creciendo De forma natural La gente que no tenía casa En un principio Y se ha ido haciendo casas aquí Mucha gente te mira raro Ves a gente Con poco nivel adquisitivo Que se quedan mirando Y parados Y Es una zona en la que Tú te has criado Entre otras partes Y reconoces sitios Y momentos Y situaciones desagradables En toda esta zona Pero Lo haces tranquilamente Parece que el lobo Amedrenta a la mayoría de gente Que pudiera intentar molestarte Ves como Rudy es un cazador nato Es Un wargo Caza Ciervos En silencio Puede Detecta con olor Rápidamente Criaturas Que puedan ser peligrosas Y os alejáis rápidamente Y durante Este breve periodo Que compartes con él Ves que es Una criatura Muy 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 hábil ¿Disfrutas más De la comida Que cazas? Cazar es bueno Mejor Si lo tendré en cuenta Por si algún día Lo echas de menos Dímelo sin problema Y nos buscamos Un momento ¿Vale? Aún así tendremos Provisiones Por si Hace falta Aceptable Aceptable A mí me gustaría Un poco evaluar Cómo está la cosa En la fragata Si solamente está seguro De que la tripulación Está contenta De que saben manejarse Todo guay Serena les ha dado dinero Están contentos Y Y No, Saria Saria nunca está contenta Saria nunca está contenta Saria está en el En el cuero El resto está contenta Ya Se le avisó A la población Si no se quiere Muer de ahí Pues Es una vida Tío Ajá Ajá Sí, pero A ver Que se fume un peta Si quiere No sé Solo bebe cerveza Y al rato La droga porro No existe A nivel de Moral Y competencia ¿Cómo van? Están bien Sí Quieren Quieren tener Una aventura En la que Su capitán Y la gente Que tiene propiedad Del barco Estén presentes Más allá de Una travesía Lenta y calmada Hacia el sur Pero Están bien Y lo otro Me gustaría Tengo una serie De mapas Uno me lo dibujó Alana Otro se lo robamos A Céfiros Me gustaría aprovechar Estos días En el puerto Para Ver cartógrafos Intentar mejorarlos Lo que nos falte Lo que esté Claramente incorrecto Y solamente Mejorarlos un poco De acuerdo Hay varios planos Sobre todo De las zonas náuticas Teníamos uno De toda Exandria Que cogemos A Céfiros Me gustaría compararlo Con todo el conocimiento Náutico De viaje Son dos meses y medio Estoy hablando De ir de un continente A otro en barco Es complicado El problema El primero es más rápido Pero implica pasar Por un territorio Que está Señalado Como que hay problemas En rutas comerciales Por regla general Por la aparición De criaturas Submarinas Y apariciones En Fantasmales En general Krakens Asumes Que hay leyendas Sobre Krakens Cuando lo oyes Hay leyendas Sobre Sobre sirenas Hay leyendas Sobre Criaturas Con forma de buitre Que te intentan Atraer Hacia Hacia su territorio Una zona Bastante peligrosa Pero que Aligeraría El tiempo Hasta allí O Las traducidas Más normales Que Ahí se desviarían O irían en dirección Hacia La capital de Isilra Que está en el norte Del mapa Y os estoy intentando Ir hacia el sur Otra opción Sería viajar De forma Tardaríais Tres meses Que es la ruta Que estaba pensando Que es la que hace Por Que es comercial Más típica Que implicaría Pasar por Market Y luego Subir hacia el norte Que también Rodearíais Esta Esta zona Pero implica Más viaje Todavía implicaría Tres meses Pero menos Krakens Pero menos Krakens Ahí ya es el tiempo Que queráis gastar Es un tiempo Largo para viajar Hasta allí Pero es Un punto seguro Que si queréis En algún momento Es una opción Vale ¿Algo Alguien más Que vaya a hacer Enemón Durante esta tía? Yo quiero Seguir con lo de Intentar crear Una pequeña capilla En el barco De acuerdo Yo estoy allí Para la gente Que necesita Que quiera Venir a hablar Conmigo Que quiera Pues un sitio Donde poder Orar O lo que sea Pues yo estoy allí Haz una tirada De religión Es curioso Porque la mayoría De gente Que te viene a preguntar Suelen ser genasi Que la mayoría De ellos Te preguntan Que a qué dios Le reza La instala La instala Solo le reza El dios Meloro 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 ¿Qué parte Se le olvida De todo eso? La de La del aire Melora está En el Ah Mira hacia el mar Agua En el culo tuyo Melora Melora está En el culo tuyo No Alana lo que hace más Es como No me preguntéis a mí No Yo No soy Nadie Yo puedo Estar aquí Yo puedo Guiaros Yo puedo Pero cada uno Tiene que encontrar Su forma de rezarle A Melora Porque Melora Está en todo La capilla Hipercurrada Llega uno Oye Alana No no O sea Llega la gente Y no no Le dices eso Las respuestas Tienes que encontrarlas Tú mismo Ah entiendo Tú eres un tiburón Y la gente Y la gente Empieza a ignorar Activamente Empieza a ignorar Activamente El altar Para ir a buscar A Melora En cualquier lado No pero Porque Ha sacado un 7 Lo interpretan así No sé Lo sé Pero lo interpretan así Lo interpretan como Melora está en todos lados Vayamos a rezarle al mar No es mentira tampoco No es mentira No es mentira Pero no avanza tu progreso De convertir esto En un altar Porque la gente En vez de rezar ahí Se va a rezar a otros sitios A Melora Estás difundiendo La palabra de Melora Pero te está saliendo mal Pero te está saliendo mal La jugada Del barco Tres meses Metidos en el barco No te preocupes También me ocupo De que su salud Este Bueno Si alguien está malito Si alguien tiene Granos en el culo Yo que sé Como diferencia Un tiburón De los benditos De los otros Porque no te está Mordiendo la pierna Si te come No Y viendo que soy Viendo que soy Un poco patata Pues paso también Algún tiempo En los templos A ver si Se me pega algo Escuchando Y voy a Los seminarios El problema es esto Tú llegas Y haces Y te pasa Una cosa típica Tuya Que es Que a los 5 minutos De sermón Desconectas muy fuerte Es que has sacado Un 7 Es que tienes Más una religión Siendo una clériga De nivel 13 Inventate Las cosas Vas a tener Que crearte Tu propia religión O secta Para empezar A progresar En esto Tu propio salmo Ya ves No van a marcar La X de Melora En la vida Pero la marcan En el agua En vez de En el documento Inicial Pero yo Yo les pido Y les hago No sé Y te valoran Y te valoran Y te comer bien Y tenéis que beber agua Así te valoran Pasan fortísimo De Hago el menú semanal Para que sea equilibrado Y todos estén Y por eso te aprecian Te aprecian Innovador Unas cremitas Para el sol También Que están Los que no Tienen agua Estarán Si no Poca broma Hago cremitas para el sol Es verdad De hecho Con plantas Tienes tanto éxito Que te hacen tanto caso Que pasan de La arquitectura establecida De la iglesia Para que rezan a Melora Si tenemos aquí a Lana No se rezan templos Creo que no está funcionando Como yo quería Se rezan en el mar Y se agradecen las cosas A Lana En la conclusión Esta semana Algo que queréis hacer Los demás Durante esta semana Vampiro de sitio Da tiempo De hacer algo más Aparte de haber actuado Y haber hecho Lo de la investigación Si alguna cosa Que consideres menor No vas a poder Hacer algo Super tocho Pero Algo nivel Royce aprendiendo La balalaica O Alana Fracasando Completamente En En todo En la vida En el Entre eso Y los scry Alana Alana está empezando A notar un patrón Desde que se ha casado Guau No es que Yo creo que Es mentira No es mentira Desde que se ha ido El efecto del matrimonio No es que se ha ido Me voy a pasar tiempo Con Con Uro ¿Qué? Dice Uro ¿Cómo? ¿Qué? What? Si Si Veo que Que a Val y a Ruil Les apetece Pues Pasear a los dos Bichos Aunque Uro no habla Ni quiero Uro no habla Pero O sea Uro parece que Tienen una relación Bastante Respetuosa O sea Los dos se miran De vez en cuando Y se miran como Somos los dos cazadores Vamos a quedarnos Cada uno en este lado Nos ocupamos de nuestras cosas Y nos dejamos en paz Estamos Y están como No son colegas Pero Se entienden Mutual y respecte Muy bien Ay, sí Pichos No ¿Qué? No ¿Ruduro o no? Que correte Por tierra firme Y cace Si quiere Y no poner Y no sé De vez en cuando Vuelve con algún ratón Y vuelve con Con más de una cosa Y a esas dudas Tú notas que ya Estás bastante entrenado Y te hace bastante caso Y es Bastante independiente Pero A esas dudas Es como Ha hecho un buen trabajo Está entrenado Confía en mí Se defiende Se mueve Y hace las cosas En condiciones Has pasado Mucho tiempo Con Uro A lo largo De este tiempo Hunter Tulovers Imagino Auro Trayéndole Un ratón A Serena Rui Trayéndole Un fierbo Y Uro Y Rui Está llenando Una bala laica Y Rui Y Rui No olvidemos Actualmente Respirando Por los genitales Es una tortuga Es una tortuga Una tortuga punk Su mayor Logro Es respirar Por los genitales Trae ciervos Literales Y llevarse Más de dos días Que se puede morirse No Ahora llevamos Un punto de días Viva Por eso si Lleva dos semanas Más o menos Casi más o menos Está en un Que no se lo acaba De creer Es como La tengo siempre Está súper rayada Tienes 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 Están 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 El meme De 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 Esponja Están 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 A A No sé Por dónde le va a venir A Erwan La tengo todo el día En el plano material Todo el día Conmigo Disfrutando De las vacaciones De estar viva Tú cuando haces Tú notas Todo el rato Que estás como Piren a por mí Reus Van a por mí En un momento de esto Van a llegar Bonito Mohawk Primero Eso para empezar Erwan Y tranquila Que está todo bien Royce Estoy respirando Por los genitales Royce Royce Es normal Es normal Estoy respirando Por el culo Respira Si tiene gases Se ahoga Dragones y mazmorras En el universo Tenemos aquí Bien Creo Creo que Que ya con esto No poderás Vale Fragua sigue Mirando el libro Se aprende Yo estudio muy fuerte De vez en cuando Camara le va trayendo Sándwiches Le revisa Como está Se queda a su lado Coge otro libro De aventuras Esta vez pone Viaje al centro De la tierra Donde la tierra es hueca Un libro muy Muy comprometido Se queda dormidita Roneando Encima de Fragua Al lado del Voy a ser buena gente Esta vez Porque está calentito Es como los gatos Que se quedan dormidos Encima del Del portátil De la consola Fragua de vez en cuando Tiene que cambiarse La pasta técnica Ahora es canon Pero no No Voy a decir Que No voy a avanzar En el shipeo Del camalagua Sin estar Clau Para hacerlo Vale Es headcanon Hasta que Venga Sí Hasta que venga Clau Y lo confirme Esto es así Como todo el camarada Hay mentiras Hay mentiras Dichas Pues bueno Con esto Sucede Transcurre la semana Y uno de los días A Royce le llega Un mensajero Que le da una carta En la cual le dice Estamos preparados Queremos atacar Mañana Al 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 Aparentemente Hay peligros En ambas situaciones Ok ¿Por qué vamos a atacar A los vampiros Cuando todavía es de noche? ¿Por qué no vamos de día? La carta Ah Porque A punto uno Uno de los vuestros Es un vampiro En segundo lugar Porque la carta pone Que Cuando han Mandado Otros Han ido a otra gente A atacarles Por el día No ha vuelto ninguno Vampiros Mandaron un pequeño pelotón Y no lo consiguieron Entonces No saben muy bien Si ir por la mañana O por la noche Que lo decida Royce Que tiene el grupo de gente Más numerosos En este momento Que vaya a entrar A estas alturas Llegan Fragua Y Kamala Y Y Y Y Y Y ya está Miau Así se reencuentran Los recientes Y Y Y Hasta que se hace Un silencio incómodo Siempre alguien Que alarga De más L Tengo 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 unos amigos Que no existen Que Me preguntan Que Ya Se nos ocurre A mucha gente Si Todos hemos pasado Por una época Casi de mala Yo siempre Que me preguntan ¿Os vais a conocer Esta noche O mañana por la mañana? En función de cuándo Queréis Pelearos con unos vampiros Mañana por la mañana Son 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 guays Son gente guay ¿Los vampiros? No Los vampiros son vampiros Mis colegas Los vampiros son vampiros Royce Vindo Mis colegas No son vampiros En su mayoría ¿Qué? La mayor parte De estos colegas No son vampiros Es verdad Eso es bueno Pero Nos dicen que Tenemos que elegir Si la carta de noche O de día ¿Uno pensaría que De día? Es lo lógico Yo creo que Mejor al amanecer Porque si Nos salen más las cosas Siempre podemos intentar Salir en la calle Que será de día ¿Qué le pasa a los vampiros Cuando les da la luz del día? ¿Cuántos son los vampiros? ¿Cuánto he aprendido De los vampiros En estos días? Sabiendo que nos vamos a enfrentar a ellos ¿Has decidido tocar la balalaica Para aprender Wonderwall? Ni puta idea No Haz una tirada El clérigo y la paladín Que hagan una tirada De religión Para ver ¿Qué recuerda? ¿Por qué me odias? ¡Eres una clériga! Tira para abajo ¿Cuántos se de vampiros? ¡Toma! ¡Toma de dragones! ¡No tengo ni puta idea! ¿Pero de vampiros? ¿Sabes lo que leí de Alana De verdad? ¿Qué púscalo? ¡Qué púscalo! ¡Qué púscalo! ¡Qué púscalo! Tira religión Tira religión Sí Se me olvida Siempre que eres Realmente el clérigo del grupo Perdón Pero religión De hace 1700 años Sí Vale Recuerda ¿Recuerdas Que hay claramente Un ¿Recordáis Unas cosas bastante comunes Como que en la antigüedad Existía un vampiro Llamado Strad Que se fue a otro plano O que ¿Lo había planeado? Nope Y con esto Eso es todo lo que recuerda Fragua Respecto a lo que recuerda Alana ¿Recuerdas que Los vampiros Tienen Varias debilidades La primera Es una que comparten Con los mortales Que es clavarle Una estaca en el corazón Es una Bastante Bastante Eficiente Geneta Creo 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 que Mon se ha muerto Del todo Le he clavado Una estaca En el corazón Está caro Le he clavado Stapa Estaba Le he clavado Tanto Lo 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 ¿Se ha rotundiado a Sam? ¿Se ha rotundiado a Sam? ¿Es su vida? ¿Es su vida? ¿Es su vida? ¿Es su vida? ¿Es su vida con la piscina? ¿Es su vida? ¿Es su vida? Amon, para siempre Para siempre En segundo lugar, sabéis que Que los vampiros... ¿También un segundo o los tengo por aquí en mano? Con Rafa Con Rafa... Si, si, Mon se acuerda y se empieza... En segundo lugar, recuerda que tienes que invitarlos para que se vengan a tu casa, lo contrario que un familiar en general, si no no pueden entrar, claro, pero lo tercero es que si están en agua que está en movimiento, corriente, un río o algo por el estilo, reciben daño mientras están en él, mientras permanen en el agua corriente, reciben daño. Agua que corre, no agua normal. Agua que mueve. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. No, no todo el mundo lo sabe. Yo sí lo sé, yo sí lo sé. Puede parecer obvio, pero no es obvio. Yo sí lo sé. Por esa tirada imagino que eso es... Alana lo sabe. Leticia lo sabe. Sí, no, no, es literalmente que tienen que estar en agua en movimiento. Tienen que mover de manera natural o puede ser... Alana está topísimo con su 18 en esta región. Eso es como... ¿Te estás acordado por una...? ¿Has leído esta página y te acuerdas de esta página? Y en la página también pone que... Porque había una foto de un vampiro sexy. Odio mi vida. Bien, y la última cosa es que si están a la luz del sol, reciben también daño mientras estén a la luz del sol. ¿Vale? Esa característica la comparten con los otakos. Eso. Sí, esta es con los otakos, la otra con las personas normales. Esto es así. Me gusta porque así hemos conseguido separar también a las personas normales de los otakos, lo cual me parece bien. Pero los otakos también les afecta lo de los otakos. Y lo del agua. Y lo del agua. Y lo del agua especialmente. La afectan todas, porque la otra, aunque la inviten... ¿Son los otakos vampiros? Sí. Se quedan todos en casa. Y los otakos vampiros. ¡Estás mi amigo! ¿Es que los vampiros... suelen tener capacidades regenerativas? A menos que les eches agua sagrada. O... estén expuestos a agua del sol. O reciban, de alguna forma, daño radiante en general. vale no hay problema no hay pros el agua más sagrada del mundo no pero vamos a gastar esa yo puedo hacer agua sagrada agua bendita y evidentemente si hemos estado todas las semanas sabiendo que vamos a hacer botellitas de agua bendita para llevar vale vale si no son baratos además sacrificando el agua no básicamente la bendición de alana hacia hacia los frasquitos es mejor está en todos lados poca broma también aquí en algunos tiburones poca broma una de oro por vial sí por eso digo qué pasa si llenamos un bag of holy una ring of holy solo de agua primero que primero habrá que sacar todo lo que un montón de cosas cuenta cuánto agua puede llevar el volumen no el volumen estaba era como muy obvio metes la mano y dices agua era como un cubo de metro y medio si le das la vuelta en la vas apretando y es una es como la foto esta del cura que está bendiciendo al niño con una pistola de agua pues lo mismo con una bag of funding pero cambiando el niño por un vampiro lobos de agua la pistola de agua estoy estáis a nada de inventar las nerves y no sé si estoy preparado para llegar a este punto de la campaña tengo una idea revolucionaria para revolucionar el revolucionado mercado de las armas sin cuerda es magnífico porque todavía no existen las armas de fuego pero va a inventar la gente antes de inventar las armas de agua deberíamos inventar las de fuego de dónde crees que salió la idea una bomba de agua pero pequeñita para echarle agua a la gente si llenamos una mag of holding de agua y la vaciamos el volumen creo que contaría como agua corriente desde arriba agua es como dos metros cúbicos de agua si es un espacio en un pasillo en un pasillo igual sí porque pegamos todo el suelo se senten los vampiros vale son 64 no 64 pies cúbicos que es lo que tiene de capacidad una bag of holding da para 1812 litros de agua son dos metros cúbicos que no es tantísimo no es tantísimo pero siguen siendo una buena cantidad de litros de agua como para hacer y mojar a alguien si queréis hacer eso no voy a sentir yo que nos impida hacer una puñetera pack of holding rellena de agua sabe lo que te quiero decir pero como mucho duraría sería sería agua corriente un turno diría es como durante ese turno quizá pero lo que sabe es que si los pringamos de agua bendita no se recuperan tanto si se le disminuye la regeneración seguro sería como ácido para ellos y una pregunta ceremonia y algún control water o algo así que tengamos ya control water tío esto deberíamos estar en una masa de agua de cierto volumen pero que más está o sea tienes un odre de agua bendita y te haces un como se llamaba la chavala de de catara tiras agua la gente a los vampiros a la cara se puede hacer con control water mario puedes controlar medio vaso de agua no puedes pero no puedes hacer un tsunami pero no controlas agua que esté quieta en un área que sea de hasta 100 pies es decir un bajo un vaso puedes controlar un barril puedes controlar un charco grande un pozo si también técnicamente en el momento lo has escupido es después de que se haya escupido y esté quieto técnicamente lo vas bendiciendo según sale a estas alturas a estas alturas podéis ver porque alana no parece ser la mejor que ha producido o sea mi idea es simplemente peor que las de los demás escupir a los vampiros haciendo versus un 1.812 litros de agua saliendo de una bolsa lo siento en este caso va a ganar la cantidad por encima de la calidad y luego alguien tiene water y es fier que es un hechizo que no no se ve ni que existía hasta ahora el problema es que tendríamos que bendecir el agua vial por vial eso es una cosa o sea por eso voy a decir que en el periodo en el que empezar a preparar esto por eso te digo voy a decir voy a decir que si compras y demás podéis tener hasta 5 por persona vale porque habéis hecho otras actividades durante el día y tal máximo de 5 viales por persona porque alana quieras que no es una le digo de alto nivel o sea podrías bendecir voy a decir que puedes incluso dos viales a la vez sabes lo que te quiero decir es ha llegado a un punto en que es ha trascendido el clérigo normal es mi tierra vale entonces pues si yo creo que 30 viales de agua os falta la parra de pan y ya tenemos la guardiana de jorklip volviendo dos semanas antes hay cuánto es eso 30 monedas de oro tendrá que pagar a alguien yo no tengo dinero yo puedo pagar 30 monedas de oro estamos todos juntos ya sí sí o sea entiendo que esto son cosas que habéis hablado durante estos días y en ese momento ya habéis llegado fragué y kamala para uniros a la revuelta cuando lo vais a hacer y fuera de donde estáis reunido ahora mismo que entiendo que es una posada hay un mensajero esperando para mandar de vuelta el mensaje a los compañeros de royce cuando decidáis si vais a ir por la mañana o por algo es que hago una configuración pequeñita vale voy a coger la nota le voy a dar la vuelta y voy a escribir mañana por la mañana está bien estaremos estaremos en y a continuación voy a escribir el sitio donde me dijeron que estaban los vampiros está para que por si acaso está dentro de la zona de los arrabales del norte lo más lógico sería quedar evidentemente entiendes que en la salida más al norte en el templo en el distrito de los templos y a partir de ahí ir con ellos hasta allí ah nos echamos una oración antes de ir a si mi idea es si es posible mario hacer un giro's feast para cenar irnos a dormir y luego como dura 24 horas así recupero el slot ¿es posible? voy a mirarlo técnicamente lo es pero también segundo que voy a a confirmarlo con el hechizo pero técnicamente no debería haber ningún problema no lo he leído y no dice nada de que durmiendo se vaya ni nada dice que dura 24 horas técnicamente podéis hacerlo y al 10 minutos si esos hechizos lo que son es para que si te lo lanzas luego tengas unos días claro no es que está pensando para gastar mil monedas de oro cada vez pero vosotros vais con hacks pues eso hacemos también no me arrepiento pero concretamente en este hechizo concretamente queda ligeramente desequilibrado y que nos te arrepientas no está igual además no tengo intención de cancelarlo es como y el día antes de o sea el día antes de ir a por los vampiros existen por la mañana voy a hacer una tortilla vale haz una tirada de salvación de constitución lo tengo claro creo que era salvación de constitución no es que no sé cómo conseguir no pasar la última vez bueno espero que esta vez tampoco ya a ningún modo que puedas que daba las cosas que vas a si si le tenía que echar a este señor un enhance ability de constitución por favor gracias vale ha gastado el hechizo para el día vale recuérdalo porque ese es por la mañana no pero es por la mañana del día antes no el mismo día el mismo día claro porque no sé qué efecto tiene si me va bien entonces lo voy a hacer el mismo día te echo el hechizo entonces te parece bien estaría bien no perder 40 puntos te olvidar si tenemos que elegir entre que te gastes el el enhance ability y el queer wounds de nivel 3 para curarme después de los 40 puntos correcto vale pues el fist y todo eso que queda si el fist el hero's fist nos da ventaja en las tiradas de wisdom no nos pueden envenenar no nos pueden asustar y ahora os voy a tirar el número de de puntos de vida extra que nos da vale y vida extra ok gracias eh 25 de constitución Mario si esta vez si lo pasas a vale eh monc dime todos tus stats porfa el número o el modificador el número 17 puntos de vida extra pero eso es para todos eso es como se os amplia del total hasta el día siguiente vale hasta esa noche calculadora gracias 17 he dicho podéis apuntaros 17 en un lado en una burbujita que tenéis al lado de la ficha cuando tengáis la token puesta en un combate o lo que queráis o podéis tal por si os queréis que no os olvidéis de borrar los números luego por la voz 72 puntazo de vida un caquillo joder claro está que toma 99 justo me voy a apuntar como temporales porque total no estoy usando nada ahí tenemos los tokens en el mapa si queréis ponerlo ahí eh lo veo más fácil así mis características son fuerza 25 destreza 11 constitución 17 inteligencia 18 sabiduría 10 carisma 15 puto moonskin ups que tos tu sabiduría se vuelve 11 ya ooooh eso no va muy bien para los vampiros es igual tampoco me he cambiado el producto pero yo estoy contento hombre sí porque si nos van a echar en cantar y mierdas de esas ah espera bien entendido que se había bajado ah no se la sube no se la sube no se la sube porque ha pasado la tirada ha pasado de tener permanentemente 11 de sabiduría Vale, vale Oye, pues Felicidades Que tenía el lago de orina Cobarde, dilo Buah, si yo te contase Era según lo que decidieses, además Cuéntamelo, es lo que aquí Es literalmente lo que estoy diciendo Eso te lo contaría Lo puedo contar fuera de esto Pero no es mi filosofía Y os vais a quedar con la duda de eso para siempre, realmente Ponnoslo en la segunda campaña y lo cogemos No, no, no Esto va a entrar Lo digo ahora aquí oficialmente Si hay un Q&A, cuando termine todo esto O termine la campaña Preguntadlo Preguntadlo Porque ahí es cuando voy a contar lo que tenía Ojalá te ataque el umbreón que tienes detrás Termine en Silva Vale ¿De acuerdo? Vámonos Por cierto, dame un segundo Ha pasado una semana Estáis a día 23 De Rojo De Ojo De Mesa Se ha pasado ya una noche Profesionales Sí, ha pasado Duermo por primera vez Y me cambia la configuración media ¿De acuerdo? Perfecto Ahora que tengo que manejar hechitos y eso Y escojo conjuros De acuerdo Si queréis Te tengo que preguntar ¿Qué círculos de teletransporte tengo? Sabes porque Tolarius te ha enseñado Dos que son El de El del propio Westworld Y el de Emon También lo tienes disponible Nice ¿Vale? O sea, Tolarius conoce algunos Que son muy privados Y que no te va a enseñar Porque son de uso de Políticos Y cosas por el estilo Sí, sí, sí Te enseñan los que Claro Tienes un amante Pones el círculo de teletransporte Y vas cuando quieras Tienes un teletransporte Bien Alana no ha echado nada más ¿No? ¿El Hero of Fist? El Hero of Fist Llega, llega Con el Hero of Fist Llega Vale ¿La armadura de dragón? ¿La va a querer alguien? ¿Alguien? ¿La armadura de dragón Legendaria, mítica De la oja? ¿No? ¿Nadie? Es media ¿No? Es media Es que a mí me baja Me baja como Tres puntos La armadura ¿Nadie la armadura guay De bajar De legendaria? No Tiene resistencia A rayo y fuego Nada menos ¿Pero qué da? ¿De armadura? Está preguntando La armadura 15 de armadura 15 de armadura Más un máximo De 2 de tu destreza Más un máximo De 2 de tu destreza 17 Resistencia A fuego y rayo Y hace cosas De dragones O sea Literalmente Te impide ser inmune Al miedo Que provocan los dragones Te impide ser inmune Al miedo Te impide ser inmune Del miedo ¿Qué? Que no puede Darte miedo A los dragones Tienes ventaja En la salvación Compra su aliento Cosas y ya Si tienes un dragón Delante Sobre todo De fuego O eléctrico Crema Si no está Mazo de guapa Yo es que Val solo tiene Armadura simple Así que Si Serena Puede Si Yo puedo ponerme A madre mía Porque Barro de espadas De acuerdo Entonces Si Si eso Si me la De facto Me la Me la Encasqueo Y así Pues también Cubre mi Maravillosa ropa De alta calidad Requiere Atunment Eso si Si Tendrías que Vincularte Un hueco libre Vale Vale El pescado Y nadie Declavar una Estaca En el Corazón Amón Bien Pero una Pequenita Lo que pasa Es que Una arteria Solo Una estilla De bambú Si Que bonita Era esa peli De Disney Quien tiene Quien tiene Travis Ahora mismo Yo Alana No Vale Alana Alana Y Caldo Rami Caldo Que no lo tiene Caldo Tío Se lo acaldó Para decir su nombre Más frecuentemente No Porque lo tiene Cuando habla Se lo se escucha Terminado en aguda Porque es francés Claro Hablo en francés Que es una forma extraña Del primordial Tío Si lo enlazamos Con Caldo Tendrá que hacer Acento francés Cada vez que habremos Con la tripulación Pero es que El que más Francés bajo el agua Es maravilloso ¿Por qué no queréis Hacerle eso? Todo francés Está mejor bajo el agua Lo he dicho aquí Esta es la postura oficial Del canal Guau Porque son vampiros No, porque son franceses Es mucho peor Joder Ya está aquí Es así Esa es mi opinión Basta Ya se me ha olvidado Lo que iba a decir Existen Estaba enviando Si me haces algún objeto Mágico me parece No, no, no Si Travis no tiene Estos dos Tendría yo Las espadas Las cartas Eh No Tenemos un documento Con todo eso Detallado por ahí Pero creo que tenía Solo las espadas Y el colgante este De anti-scrying Y ya está Porque Así que no tendría problema Dejadir el El apunete Dejadir el Vale Para la vez peor Bien, bien Bueno Pues en ese caso Entonces esto Necesitaría que me lo pasara Ahí Creo que la atendemos Si Lo tengo por aquí Porque no sé Como Apuntarme Esto De acuerdo Vale Pues en ese caso Mientras llegáis A la puerta norte Un momento Ok Que tendría que Buscarme una armadura Del Aquí en Gol 20 O algo Te puedes Te puedes escribir 17 en la Ace y luego Se apaña Pero Vale O sea Porque es De base 15 Más Es de base 14 Es una armadura Más 1 Y te permite Más 2 Como todas las armaduras Medias Si tienes 15 Más 2 Entendiendo que tienes Más 2 A la destreza 1 más 2 Sí Pues entonces Es 2 Por la destreza 14 de la armadura Y 1 extra Porque está encantada Mágicamente Vale Más 1 Y tenías 1 más Por Melora Sí Entonces son 18 No 1 más por Melora No Melora nos dio 1 más por Dece a todos A vosotros Solo a los acompañantes Entonces 18 Total de 18 Y Más 1 A carisma Te da esa armadura Es verdad Más 1 A carisma Con la capa Pero la capa La tienes tú No la capa Está en la armadura De nuevo La capa es parte de la armadura Pero no dijiste Que era una cosa Aparte No Hablamos la semana pasada Es parte de la armadura Yo lo entendí al revés Entonces Le salió el ala A la armadura Una de las cosas Que me regaló Bahamut Y Eso está con la armadura Vale De acuerdo Esto va a ser espectacular Bueno Con esto Te pasaría La tarjeta De la armadura Pero está todo mal No Pasa nada Ya Te paso un Textito Con lo que hace Mañana ¿Está mal puesto? ¿Estaba mal hecha? No tiene La resistencia Está al revés No tiene Sí La tarjeta Al revés Me decía Frío y rayo Las resistencias Cierto Son frío y rayo Tenía la resistencia Yo al frío Por la katana No por esto O sea Al fuego Perdón Vale Pues te decía O sea Yo estoy bastante seguro De que no está mal escrita La esta Me voy metiendo Contra mi tarjeta Así No se puede trabajar Es una puta mierda Dime la resistencia En un momento Me la apunto Y mañana Ya me Frío y rayo Una de las dos A Serena Se la Se la Se la Se la Pero la otra Te vale Pero está bien A más Los pokémons De agua Siempre agradecen Tener resistencia Eléctrico Es una cosa Está ahí Frío y rayo Clase de armadura 15 Más destreza Hasta 2 ¿El qué? ¿Qué es eso? La clase de armadura 15 15 Más Hasta Más Claro Es que La armadura Te pone 15 Y tú le pones Más 2 De destreza Y más 1 Por melora 18 en total Y Eres inmune Al efecto de miedo Que provocan los dragones Eres inmune A cosas de dragones Y tienes desventaja En sigilo Pero solamente Si tienes activada Con la pulsera Claro ¿Vale? Con esto pues Estáis avanzando Por dirección Hacia 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 la salida norte Ves Pasáis a través Del distrito Del templo Y llegáis Hasta donde Veis que hay Un total De 6 7 personas Un grupo De lo que parece ser Varios paladines jóvenes Y dos personas Que tú reconoces Ahora mismo Royce Este enano Y esta elfa Que están allí Apostados Hoy Habéis venido Ya al fin Buenas Durok Chicos Este durok Esta es Tasha Y entiendo que Grisha No ha podido venir Grisha 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 No ha podido venir Ves que Dentro de los árboles Estoy aquí Vamos Creepy No Ves que va Con una capucha Cubierta Hasta arriba Lo siento No Puedo apañármelas De todas formas A uno de los Díselo tú Ves que uno de los Paladines Acerca Ser Brandian Lariat Señor Soy Cuando me he acercado A la Mansión He visto una cosa Bastante perturbadora Cuando me he acercado Demasiado He visto Que se ha hecho De noche Alrededor De la casa Cuando me he empezado A ir Ha dejado De ser de noche He probado A dejarte un poquito Y se notaba La diferencia Literalmente Bajaba Era como Que de repente Se hacía de noche Alrededor Vale Voy a decirle A Duroc ¿Cómo de casados Estamos con la idea De que los novatos Vengan? No quiero tener Muertes en mi conciencia Son paladines Igual que tú Han jurado Este tiene cara De que no le sale La barba todavía Tiene voz De que todavía No le sale la barba No sé Si era queriendo Mario O no Pero este tiene voz De que no Barbie Tendrá 18 años Pelo corto Rubio Bastante delgado Estoy dispuesto A dar mi vida Señor Este es Un momento Importante Todas 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 Las banderas rojas Todas Me fío Si tú dices Que Yo me fío A ver Algunos de los Aquí presentes Tiene Tiene Interés en retirarse Y ahora mismo No hay ningún problema Nadie levanta la mano ¿Tú vas a entrar? Uno está de vuelta El plan es que vayamos Nosotros todos Para allá Algunos de los Los novatos Vigilarán el pelímetro Nosotros entramos Matamos unos cuantos Vampirros Y nos vamos Perdona Mario Omisión Tonta Eroen es una rata Respira o no Por los Pero rata No, no, respira Por la cara Rata Rata Pero respira Por la cara Es una rata Que pasaría Desapercibida En cualquier mansión Es una rata Específicamente diseñada Para parecerse a todas las ratas Y que nadie le preste atención Y nadie le pise ¿Vale? Héroe 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 ¿Puede ser la rata Que grita a la luna Cuando se carga un escorpión? No he visto eso Pero sí Creo que lo tengo De elementos guardados No, por favor Rubén Es maravilloso Si me lo pasas Y es lo que habéis dicho Que es Te juro Que lo pongo ahora mismo En lugar del mapa Para que todo el mundo vea Te juro que es una rata Que se carga un escorpión Y quita la luna No lo tengo 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 Todos hemos visto El pergamino De la rata Que se carga el escorpión Y quita la luna No, no, no Tío, te lo voy a copiar Y luego si quiero Pero ¿Ves? ¿Ves cómo? ¿Ves cómo? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Que no, Mario Esto está pausado ahora mismo Esto está pausado ¿Por dónde lo quites? Por el chat, sí Por el chat De los minutos ¡No porro! No sé por qué Me ha hecho tanta gracia De repente Un momentito Un momentito Un momentito Todo el mundo Un momentito Dime que en este vídeo Está en grito ¿Puedo contarme de si va? ¡No, no, no! No es este No es este Me dice Así ¿Ves? ¿Ves que cambia de forma? Se convierte en Y el agua La elpa Así Saca Parece ser una pequeña Un pequeño receptáculo Completamente negro Más que nada Porque Tenía pensado Como a los vampiros No les va bien La luz del sol Hay malas Maneras de hacer Que la luz del sol Entre en ese castillo Aunque sea de noche Pero claro Si tenemos un amigo vampiro Igual Espérate Podríamos comprar Oye una voz Que dice Podremos apañarnos Compraba un montón de espejos Alguien que tenga Telequinesis O una paellera O una paellera Yo si todo el mundo Está de acuerdo Vuelvo a hacer el Telepathic bond Perfecto De acuerdo Empezáis a caminar Y avanzáis por los Por los arrabales ¿Quién es el que Lidera la misión? Ahora mismo va duro Delante Con un par de Pues Le ofrezco participar En nuestra íntima conexión Lo hace Muy incómodo Después de que lo llamas Íntima conexión Antes de Está como incómodo Pero lo hace Es bonding No te preocupes Í mental Í Por está nuestra mente ¿Por qué tanto? Eso es Eso es Ilegal Reis compartiendo Un recuerdo De una rata Que mordí una vez A un escorpión A ver si encuentro El vídeo Tío Es que Sí Lo había brincado Ese Pero suena Pero no suena El grito Suena Una canción De acuerdo Lo encontraré Ahora no puedo Os odio Os odio Empezáis Empezáis a avanzar Por las calles En principio Veis a gente Que prácticamente Lleva Ropas sencillas Gente que va Con Prácticamente Arapos Conforme Avanzar Hacia La zona exterior De 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 los arrabales En el norte De los suburbios ¿Veis como Cada vez Empieza a ver Menos gente Hasta que He llegado A cierto punto No hay Nadie En las calles Seguís avanzando En silencio El sonido Del metal Repiqueando De vez en cuando Y la Repiqueando Da igual Repiqueando Y el sonido De vuestras pisadas En la tierra Me paro Durante un instante Y lanzo Espera Esto No No tiene Ver invisibilidad De acuerdo Empiezas a mirar No ves nada invisible Ahora mismo Pero seguís avanzando También veo Si está en el plano terio Yo voy a lanzar Detectar Bien y mal Para resumir Todo Me cuesta 10 minutos O sea Puedo tener 10 minutos Con concentración Detecto No muertos A 30 pies De acuerdo Tú estás así Empezáis Y llegáis de repente Un momento en que De repente Pisáis Oscuridad completa Y absoluta Luz Como la armadura Empiezáis a sacar luces Y veis Parece que ha esperado Parece como si Solo se hubiera ocultado El sol Completamente Tienes esta situación Royce Empiezas a tener Sensaciones Extrañas No estás oíndo a nadie Pero estás empezando A nos dar un tranquilo En este momento Val Oyes en tu cabeza La siguiente La voz de De Ilun diciendo Los tejados Dos A tu derecha Valanguel Pensaba que decía Los tejados Dos Lo comunicó Al resto Miró Hacia los tejanos Empiezas a mirar Y ves como Están lejos De vosotros Pero empezáis a ver Varias formas Que se están moviendo Alrededor De esto Y veis Como mientras Empezáis a caminar Todos están Empezando a levantar Las espadas Desembainan todos El duro saca el mazo La elfa Suelta el vampiro Que en la oscuridad ¿Rollos Pokémon? Sí Lo tiene Lo tiene como Una especie de recipiente Que le permite Tenerlo guardado Y hace así Vamos a tener problemas Antes de llegar La casa es aquella Señala una casa al fondo Veis una mansión Con una planta superior Y lo que parece ser un patio Estáis caminando ¿Es una especie de barrio? Estáis entrando Estáis caminando por las calles Y veis como Las casas de alrededor Están empezando a ver Movimiento en los tejados Y empiezas a ver Una figura Dos Cinco Diez Quince Veinte Empiezas a ver Los tejados Llenos de Criaturas que no Que parecen ser personas Con la piel pálida Los colmillos afilados Y los ojos Prácticamente inyectados En sangre O sea si dice Un grater invisibil Desapareces Con ese sonido Tal cual Veis como Los otros dicen Vale Esto es un problema Grisa Levanta la voz Y dice Vale Royce Tu grupo Al interior de la casa Nosotros Os damos un tiempo ¿Seguro? Si peleamos Si peleamos Esto aquí Ahora van a escapar No muráis Saben que estamos viniendo Un último favor Te acerca en un momento Royce Mientras los bichos Empiezan a acercar Te acerca muy cerca Y te surra al oído Dile a mi hermano Que le mando un recuerdo Cuando lo mandes A la tumba Que con Dios Baja mucha contigo también Y se gira Paladines Formación Y se colocan Mientras Se interponen entre vosotros Y mientras Empiezan a bajar Y a colocarse Véis todos estos Chos Vale Vámonos Vámonos chicos Vámonos 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 Adentro Le digo mentalmente Mantennos informados Joder Que si lo voy a hacer Ahora si veis como Golpean Golpean el suelo A El El martillo El El enano El mazo de guerra Y empieza a brillar Con luz incandescente Y un fuego blanco puro Aquí venida por mí Con mi martillo A una mano Y empiezan a pelear Guau Guau Mario Qué faltón Estás hoy Hoy Sí Le he hecho Recocho Decepcionado Pero no sorprendido Sí No Es así Bien Empezáis a avanzar Hacia lo que parece ser Esta casa Y ahí está la Vale Poco 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 Mejor así Da igual Se te oye mucho mejor Que a Toñi O sea A pesar de todo Poco Más Rúben 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 Ya ha muerto Muy bien Rúben 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 Alrededor de esta zona está completamente muerta. Lo toco. A ver si se revive un poquito. Se revive. Y ves como al instante... ¿Sigo sin detectar nada? A tu alrededor ahora mismo no. Ahora mismo en esta zona no parece haber nada. Y veis esto. Tiene una entrada por una zona con una pequeña verja. A lo que veis que es una mansión que parece tener un pequeño edificio al lado. Y desde aquí veis también al fondo un pozo. Y más cerca de la entrada lo que parece ser un pequeño cementerio familiar. Voy a intentar reventar la puerta de la verja de una literal pasada. Hazte una tira de fuerza, Atletis. Oye, Alana. Eso de que se te vuelvan a morir las plantas es porque este sitio está como malvenido o algo así. Esas cosas... Vale, funciona así. 24. Cuando acabemos con el mal que es solo este lugar... La puerta cae. Sigo avanzando hacia la puerta principal. Tenéis la puerta principal, ya os digo, a vuestra derecha. En esta mansión, en esta zona de la derecha, tenéis este segundo edificio secundario. El pozo y lo que parece ser un pequeño cobertizo. Más a vuestra derecha, ¿vale? O sea, el orden es, a vuestra derecha, literalmente un cobertizo. Un poco más adelante, un poco más adelante, un pequeño edificio secundario y al fondo el pozo. Y delante de los otros está la normación. Acércame al cobertizo con la movida de detectar la encendida. Caminas rápidamente, las tumbas parecen... Si tienen gente, están muertos y enterrados. Muy muertos, muertos. ¿El cobertizo tiene algo adentro? Esto parece ser un viejo cobertizo, con lo que parece ser un enorme estante de herramientas. Hay palas, picos, rastrillos. Parece estar bastante en desuso. Me han dicho cobertizo. Sí, cobertizo, edificio secundario grande y pozo al fondo. Y pozo, ¿y la mansión? Y la mansión enfrente. La mansión está enfrente y parece que ahora que habéis avanzado en dirección hacia el cobertizo veis que también tiene lo que parece ser una pequeña entrada a un patio interior en mitad de la pared más a vuestra derecha. La pared este de donde estáis, ahí tiene un pequeño patio interior. Hay un camino por el cual parece que tuviera unas puertas de madera que ya no están y que parece tener el rastro de lo que parece ser carretas que vienen y van de ahí. ¿Pero es una mansión que está como jodida? ¿Está desde donde la estoy viendo que ahora mismo es vieja? ¿Pero no parece estar en ruinas? No, ruinosa, pero no está cuidada. Sí, hace tiempo que nadie la mantiene. Tendrá matas si alguna teja caía. Sí, pero no está muy destructiva. Edificio principal, el patio me parece una trampa. Si podemos entrar nosotros y coger altura cuanto antes mejor. Pues por la verdad, ¿no? Pero, ¿coger altura cómo? ¿Quieres escalar el edificio? Quiero no estar en medio de un patio que tiene balcones. Desde los que nos puedan atacar desde arriba. ¿Entramos con la puerta principal? Si puedo subir yo a los balcones, mejor. En cuanto veamos una escalera, subir, quiero decir. Vamos a la puerta principal. ¿De acuerdo? ¿Vais abrir la puerta? ¿Está cerrada con llaves? Sí, ya vamos. ¿Cómo nos dejan entrar? Otra patada. Sabrán que no somos vampiros. A menos cuando dejan entrar, claro. Bien, haz una tirada de atletismo otra vez, Royce. Algo invisible por las paredes, tejados, espaldas. No, haz una tirada de percepción de todas formas. 31, 33. Haces así, la puerta se cae. 31. Suena fuerte. No vamos a necesitar llaves nunca más. Ahí lo llevas. Uno. Dirías que hay una puerta que acaba de tirar Royce. Es que tiene a Val invisible delante. Está borroso. Está como codificado todo. ¿De acuerdo? Nada, entro y a ver qué veo. Nada más entrar ves lo que parece ser una... Esto es un recibidor circular con lo que parecen ser estatuas pequeñas, con lo que parece ser polvo en la parte más separada de una puerta a la izquierda. Qué mal rollo, un montón de estatuas. Hay cuatro estatuas, me dirán aproximadamente este tamaño y tienen formas de pequeñas personas horrorizadas, mirando en varias poses de... No parecen de piedra, normales corrientes. No parecen ser valiosas en ningún aspecto, pero... Vale, la siguiente puerta está cerrada. Sí. Voy a intentar abrirla despacito. Hace una tirada de sigilo. De sleet of hands, de hecho. Pero esto que era como un... Como un hall. Sí, es un recibidor. Y solo tiene la puerta de la salida y la siguiente puerta que está mirando Royce. Siete. Siete. Con un siete. Así. Voy a pasar al otro lado. Voy a pasar a... ¿Ves? ¿Ves? Erohan entra. Y veis lo que parece ser... Erohan ve lo que parece ser una... Una... Un viejo salón en el que la gente comía antes. Ves que hay un montón de sillas. Y ves que encima hay lo que parece ser vieja... Cubertería y... Y platos que están cubiertos de telarañas. Ves moverse... Lo que parece ser una rata al fondo. Sale corriendo. Rudy, ¿hueles algo? Hace una tirada de percepción con Rudy. En ventaja porque está oliendo. Vale. Se ha tirado en ventaja automáticamente. Hay que mover eso. Es un catorce. Hace si dice... Huele a sangre. Huele el suelo. Huele la tierra. La tierra huele a sangre. Voy a hacer que Erohan avance en el comotor este. En busca de más puertas o escaleras que suban. ¿Ves que hay una puerta que conduce a otra habitación? Unas puertas dobles, bastante bonitas. Nada más. ¿Ya no hay ventanas en esta segunda habitación? Hay ventanas en las paredes, pero están todas con lo que parece ser una combinación de un montón de polvo de mucho tiempo sin cuidarse y unas cortinas puestas. Vale. De color rojo. Vamos a entrar. Si no nos hemos repartido los viales de agua bendita, le pido por... Tenemos cinco cada uno. Vale. ¿Ven? Sí, sí. Dale, dale. Sorry. Está... Voy a... Lo mismo. Abrirle un poquito la puerta a Erohan y que pase. Abre la puerta. Voy a continuar la tirada de Slit of Hand para las puertas que abra Stuart. A ver si sí, vuelven a chirriar. Están viejas y oxidadas y todas hacen bastante ruido. Y ves lo que parece ser un estudio bastante poco cuidado, a excepción de una zona que está muy mantenida y ves que está prácticamente limpio y voluto, que es un enorme órgano. Hecho entero de hueso y las salidas del órgano en la parte superior, en vez de ser salidas normales, son bocas de dragón, de las cuales están labradas con un montón de detalle. ¿Cómo de guapo dirías que está el órgano? ¿Cómo de grande es el órgano? Es bastante grande. Ocupa toda la pared entera y sube prácticamente hasta el techo. Es bastante grande y es muy bonito conforme os acercáis. Mira, bueno, se acerca Erohan lentamente. Ves que además todas las teclas están hechas también de hueso. ¿Es muy bonito o mazo? Dirías que está mazo guapo. No tiene pinta de ser bonito y cuqui. Tiene pinta de estar mazo guapo. Sí, te trico, edgy y mazo guapo. A Broly pasamos también. No. Has dicho que a Fragua le suena. Nada de esto tiene simbología de Strad, ¿verdad? No. No, o sea, el otro lo he hecho por vacilar a Draco. Que apuñalo. Excepto la simbología de Strad evidente que está en el... ¿Qué Strad ahí mismo? Sí, Strad está ahí. Se había estardeado hasta ahora. En la Strad, entonces. ¿Ves que entre varias estanterías hay una puerta que parece conducir hacia la derecha? Chicos, ¿qué opináis de esta movida? El órgano. ¿Alguien lo quiere tocar? Igual no son recomendables. ¿Alguien lo quiere identificar? ¿Alguien quiere detectar magia? ¿Alguien quiere investigarlo? Podría detectarla, pero tardaría 10 minutos y 6 segundos. Eso es increíblemente específico. Gracias por la observación. No sé si podemos permitirnos esperar tanto aquí. Esta parte está como súper bien cuidada. Solo el órgano. Y el asiento. El asiento que está puesto delante para el órgano. Está también cuidado. En el que me he sentado. En el que te has sentado y cuando te has sentado es como muy cómodo y está blandito. Me siento al lado de Serena por si acaso. Te voy a tocar, pero no voy a tocar porque es como... Me siento al lado de Serena. Ponemos las manos los dos. ¿Wonderwool? Le veráis a Mekka en el mundo. ¿Qué? ¿Algo invisible? ¿Arriba? ¿A los lados? ¿Detrás? ¿Delante? ¿Hace una tirada, Percepción? ¿No ves nada? ¿Tal cual ahora mismo? Mi especialidad. No ver. Tócalo con un gato. ¿Cómo va a hacer algún momento, Serena? Pero no debería tocar si tocó. Dame la atención. ¡Uuuh! 16. Con menos 2. Muy bien. Miras y ves que... No parece haber nada, pero te fijas en que... Eh... La... Donde parece estar sentada, Serena, lo tapaba el propio... El propio teciopelo, pero debajo ves lo que parecen ser... Varias manchas de sangre en la madera. ¡Secas! ¡Uuuh! 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 Voy a pegar una patada al banco en el que estaba sentada, Serena. Como si la sangre... Cayera por debajo de las maderas... Hubiera goteado algo desde arriba o desde donde... Desde el banco... ¿Sospechas que hubiera goteado desde el... Desde alguien que estuviera sentado? ¡Aaah! ¡Me he manchao! Mirad. Mira si no está seca. Parece que... Hace tiempo que está... Solo si peñas un poco y ya está. Ok, ok, ok. Sigue sin blipearme a detectar bien y mal? Uh-huh. No, no lo ves. Vamos para la puerta, ¿no? Vamos. Hasta el futuro voy a decir que llevas la mitad del tiempo. De esta manera 10 minutos, ¿no? Son 10 minutos. Por eso te digo, voy a decir que... ¿Los vais detectando magia o...? Voy detectando no muertos. Yo voy a ir detectando magia a partir de ahora. De acuerdo, vale. El órgano no es... Aun así el órgano no es mágico. El órgano es... Lamentablemente hasta ahora no has conseguido invocar nada en el... En el... En el cacharro que no pudieras llevar en las manos. Empiezas a intuir que quizá los instrumentos que requieren de sentarte un taburete y un montón de movidas extra no puedes... Pero, aparte de eso, podrías intentarlo desde luego. Nadie lo ha hecho hasta ahora. Igual eres el primero en conseguirlo. ¿Deberíamos buscar abajo? ¿Abajo de dónde? Buscar un sótano. Unas... Catacumbas. Sí, pero deberíamos... En las historias de teatro es la peor idea siempre hacer eso. Creo que deberíamos explorar de arriba abajo, Fragua. Aunque solamente sea por tener ventaja táctica. Hemos venido a matar hoy. ¿A qué hora hemos venido? Al Alba. ¿Hay cuadros o algo colgados con retratos de...? ¿En esta sala que habéis visto ahora mismo no? Solo las estatuas creepy del principio. Sí. Ok. Siguiente puerta. Siguiente. Siguiente. de tamaño de una persona que están quietas. Con lo parecen ser tres figuras elegantes. Que parecen enteras hechas de jade. jade y en medio del jardín hay por un lado un pequeño vivero un pequeño estudio con que tenía que hay una mesa con varias plantas todas muertas y un árbol que está también sin ningún tipo de vegetación. Nos ha dicho Grisha que esta gente quería escapar. Hay que acelerar un poco. Vamos, pues vamos para arriba. Voy a caminar rápidamente hacia arriba. Llegáis a la parte superior donde veis que este encuentra simplemente una pequeña puerta que conduce hacia un balcón interior al salón. Desde la parte de arriba tenéis una pequeña puerta que conduce en esa dirección y lo que parece ser, cuando miráis veis una pequeña puerta en la misma pared en la que estáis mirando el balcón veis que hay otra puerta que parece conducir a lo que diríais que es la parte superior de donde habéis estado del recibidor. ¿En el recibidor había también un balcón? Sí, había un pequeño balcón interior. Y también veis a vuestra derecha conforme entráis una puerta que parece conducir en dirección a la parte superior donde estaba donde estaría el estudio que habéis mirado antes. Estáis todo el rato en la cara oeste. Entonces tenéis conforme abrís tenéis a vuestra izquierda una que parece conducir hacia el recibidor hacia la derecha, una que parece conducir hacia la parte donde estaba el estudio. Esas son vuestras opciones ahora mismo, no habéis visto. ¿Y el salón? Que no lo hemos visto. ¿Y el salón es...? ¿O era el comedor? El salón comedor es esto, es donde está la enorme mesa con la cubertería y demás. No tengo muy claro el mapa que me estás haciendo. Vale, a ver, la entrada es... ¿Entráis por el... No, quiero decir que ver otra vez el salón y el estudio no nos aporta mucho, creo. No, veis que cuando miráis es lo mismo pero visto desde arriba. Por eso. Y veis que, lo que podéis intuir, cuando abréis la puerta que va a dar el estudio, ves que no va al patio interior de un estudio, porque no tenía, sino que parece que hay otras dos habitaciones, con un pequeño pasillo y una puerta al final del pasillo hacia la derecha. Pues tenéis eso, ahí tenéis como dos puertas en el pasillo del... donde estaría el estudio, que van hacia la izquierda y una que va hacia la derecha. Pero no hay estudio, has dicho, ¿no? No, en la parte superior no hay estudio, parece que hay habitaciones sobre... en esta planta, en esa zona. Vale, voy buscando a ver si veo algún libro o... ¿La mesa estaba puesta? No, o sea, esto es en la parte superior, o sea, el estudio está en la planta baja, en la parte superior lo que parece que hay son dos entradas a habitaciones y una puerta que parece conducir a la zona este de la casa, igual que paralela a la que estaba abajo. Vale. Vamos a abrir las puertas a las dos habitaciones encima del estudio. Vale. Primero. Empezáis a abrir, veis que la primera es una cama de invitados. Ajada, vieja, destrozada, se ha roto por una pata. ¿Para invitados o hecha de invitados? No es una pregunta descabellada. De mis muertos, literales, así que... ¿Parece que se vive en esta habitación? No. Vale. La segunda puerta tiene una cama. Sigue sin haber retratos, ni nada. En este pasillo sí, hay retratos de personas bastante elegantes con melenas largas. Val, ¿tú reconoces a una de ellas? ¿Qué? Ves una de las figuras, ves a un tipo con unas que parecen bastante elegantes, con el pelo echado hacia atrás y tienes un flashback al tipo que te arrancó la cola. No sé quién es, pero le odio tan profundamente. Es Irún cuando era joven. Es una opción. Eh... ¿Estás bien? Eh... Se le conozco. O no, o no, Val se está ahogando y no sabemos dónde está porque lleva la invisibilidad. A Val ya se le ha ido la invisibilidad. Vale. Y a Royce está a un minuto de acabársele la movida. 10 minutos. Ah, vale. A ese le conozco. ¿Muchos colegas de un tiro cuando era joven? Eh... Es de cuando... Bueno, pues le mandamos esta noche. Tiene pinta de ser un cuadro viejo de alguien que vivía aquí antes de que los vampiros lo cogieran, ¿no? Entiendo. ¿El cuadro tiene pinta de ser viejo? Tiene pinta de ser tan viejo como todo lo demás. Tan ajado como la pared en la que está o como los muebles que tiene enfrente, vale. Es un cuadro más desde el punto de vista de... ¿Hola? ¿Es un cuadro del dueño de la casa o de un amigo? ¿Qué actitud tiene el cuadro? Es un casillo con el árbol genealógico. Sí. Es un selfie. Vale. Yo quiero buscar a... ¿A Grisha se llama? Grisha. Quiero buscarla. Sí. Lo veis en un cuadro en el que veis a dos personas. Dos. Dos humanos, en el cual veis a este primero que tiene el aspecto de Grisha y el segundo, que es muy similar, pero con... es como ligeramente más grande y con lo que parece ser un poco más... No podía ser más pequeño. No podía ser el hermano mismo. Tenía que ser hermano. Este, el otro, ves que tiene como las facciones más marcadas. ¿Entiendes que es porque cuando pintaron este cuadro, Grisha era todavía bastante más joven? Y estaba todavía... era tendría ser un adolescente. Ok. ¿La otra habitación? La otra habitación. Parece otra habitación de invitados. Vale. En la cual no hay nada excepto un esqueleto en la cama. Es un esqueleto normal y corriente. Es un esqueleto normal y corriente. ¿Es un esqueleto vampiro? No estás haciendo cosas raras de detectar cosas. Aquí es donde se te acaba, pero ves que no parece un esqueleto normal y corriente. ¿Alguna marca, en la zona de las costillas de la izquierda aproximadamente, de haber muerto violentamente, atravesado por una estaca como un mortal cualquiera? ¿Ha nadado en algún momento anterior a la muerte? ¿Ha nadado? ¿Veis que lo que sí que tiene es los huesos de la parte del cuello, de la columna en el cuello, están rasgados prácticamente? Ok. Es lo que intuís que es un bocado con una fuerza tal como para dañar el propio hueso. Ok. ¿Hay un armario o algo por el estilo? Hay un armario. ¿Quieres meter el esqueleto en el armario? A ver, es el armario. ¿Quieres meter el esqueleto en el armario? ¡No, tiro! Hay un esqueleto. ¿Hay un esqueleto en el armario? Hay otro esqueleto en el armario. ¡Oh, no! Hay un esqueleto en el armario y hemos venido a sacarlo. ¿Ves que está empalado directamente en la cabeza con una... Ok. Con lo que parece ser una lanza. ¡Jesus! ¿Qué se ha roto el este? Vale. Yo que venía a mirar si había ropa que reconocía en los cuadros. ¡También hay ropa! También hay ropa elegante pero está muy raída y estropeada. Es por saber si esta persona o el que está empalado dentro del armario es alguno de los que está en los cuadros porque reconozca las ropas. Las ropas que tuvieran no parecen tener que llevarlas encima. Tienen harapos y están prácticamente deterioradas hasta el punto de no ser reconocibles. Mientras que las que están en el armario se han conservado un poco, pero tampoco están muy para tirar cohetes. No verías nada. Es como... No reconozco yo. No parecen... Vale. Ok. Sigamos. Sí. Avanzáis por el pasillo y veis más cuadros porque parece ser una rama familiar bastante larga de gente. Veis mujeres, hombres que van apareciendo en los cuadros mientras seguís avanzando. Y llegáis hasta otra puerta que parece conducir hacia la... Abajo veis desde donde estáis con movimiento como las tres estatuas se mueven. Hacen así. Y caminan un poco y se van a quedar quietos. Sí. Eso no tiene pinta de ser vampiros. Pero se acerca... Están en el patio. Están quietas en el patio. Ves que se están moviendo y tú desde arriba ves que son mágicas. Ahora que no tienes en medio... Me está triggereando un capítulo de Doctor Who. Bueno, varios. Las estatuas tienen... Tienen dos tipos de encantamiento. Tienen un hechizo de encantamiento, ¿vale? Serena y uno de necromancia. ¿Tenidamente son no muertos? No, no son no muertos. Lo comunico porque como soy tonta no sé qué quiere decir esto. Aparte que tienen encantamientos. Vale. Vale. Ok. Conozco algún tipo de uso del jade en la necromancia. Si es para preservar un cuerpo, para animarlo... Haz una tirada arcana. ¿Había en los retratos? ¿Había nombres, Mari? Eh... No. Te resulta extraño porque ves que debajo de todos cada uno de ellos hay... Una zona que está un poco más clara, muy ligeramente más clara, pero... Donde ves que tendría que haber habido en su momento chapas identificativas de cada nombre, pero están todos quitados. Ok. O sea, la verdad... No hay luz ni nada, ¿no? O sea, es... No, todo esto está cura y estáis con la única luz que emite... Que estáis emitiendo vosotros. Veintiséis de arcana. Con veintiséis de arcana. ¿Sabes que el jade sirve, eh... Para permitir que, en encantamiento de necromancia, para permitir que a veces adquirir propiedades vampíricas... En artefactos móviles... En general. Bueno, tenemos robots vampiros hoy. Está muy bien. Está muy guapo eso. ¿Cómo le he hecho a Sintiora? Lo comunico. Para el siguiente paso, ¿hay alguna otra puerta que no haya empezado? Veis un pasillo que conduce hacia la... Zona... O sea, termináis este pasillo entero, ¿vale? Y llegáis a una puerta que conduce a la... Lo que diría es que es la pared paralela a la que venís. En un principio, ¿vale? Habéis entrado por la... Por esta pared. Pues la contraria, en el otro lado. Si nos pasamos más estatuas, o con las anteriores... Eh... Les ato los pies con cuerda. No hay estatuas en esta zona superior. Vale, vale. Si nos pasamos más. Por este pasillo que parece conducir hacia... Estoy teniendo bien que lo que estamos haciendo es... Estás haciendo la puerta entera. ¿Es una especie de pasillo en U que rodea el centro de la casa? Sí. Vale. Claro, porque te puedes asomar y ver... El interior, sí, pero no puedes ver... Pero... Está haciendo en U constante alrededor de la zona. Avanzáis y llegáis a lo que parece ser dos habitaciones. Una de ellas tiene la puerta rota. Y veis que en el interior hay una... Una habitación que parece tener... Lo que son... Signos de haber habido aquí una pelea antes. Veis las paredes rotas. Símbolos de... Perdón. Imágenes de garras desgarrando lo que parece ser papel pintado. Veis la cama destrozada. Hay armario. Hay un armario pero está reventado. Está destrozado. No hay esqueleto en el armario. En esta no. Pero hay varias manchas de sangre seca en las... En las paredes. Val, ¿tu perro sabe cómo de antiguo es esta pelea? Parece reciente esto, Rudy. ¿Qué dirías? No. No. El olor a sangre venía de abajo. Pues nada. Ahora que va abajo. No me gusta esto. Que ha dicho que el olor a sangre venía de abajo o que la sangre venía de abajo. El olor a sangre venía de abajo. Vale. Hay... En esa habitación... O sea, aquí supongo que sí que estaría habitado porque si había una pelea pues a lo mejor había alguien. Cuando vino lo que sea y le atacó. ¿Hay documentos o algo que digan de quién era esta habitación? No, pero intuyes que era alguien de... Tenía pinta de ser... Si hubiera documentos no... Tendrían que estar ocultos. Si quieres ponerte a buscar en algún lugar subir alguna cosa oculta, pero... Porque magia... Por magia no ves nada. No te viene nada por magia. Por magia no... Miras no... No queda magia ni bien. O sea, ¿hay un escritorio o algo? No. Parece una habitación para dormir. La otra puerta... Lo digo para que tal... Si la otra puerta conduce a un... A un... Despacho. Vale. ¿Vamos? Ajá. Esa altura. Ajá. Cuando entráis ahí... ¿Se entra el héroe en primero o...? No, no, a estas alturas. El héroe está en mi hombro y vamos un poco a acá. Vale. Ajá. Cuando entráis aquí... Veis lo que parece ser un viejo... Estudio... Con... 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 Multitud de... Estuches de pergaminos... Y lo que parece ser... Una mesa... Con... Un... Un pequeño diario abierto. Todo... Se veía a Fragua que sabe hacer es... Es bien, ¿eh? Ah. Magiación. Ajá. Empiezas a leerlo, Fragua, y conforme empiezas a leerlo, ves los relatos de una... No parecen relatos, perdón, parecen cuentas. Ves, 32, 150, 4, 200, 18, 3 jóvenes, 45. La contabilidad de gente. Ah, muy bien. La gentibilidad, podríamos. La lista de la compra. Véis que al lado también hay unas fechas y veis que la última nota tomada en este... Las fechas de la Japan Weekend. La última fecha en esto, veis que tiene aquí, coincide con la última vez que tuvisteis un encuentro con la Sukubo. Oh, qué bajada. Y desde entonces no hay más fechas escritas en el diario. Es un libro de recetas. Ah, ha dejado de comprar gente, eso está bien. Hay más libretas. Hay otra tira de investigación. Hay cajones ocultos. Voy a ello. Esto va a salir. Esto va a salir. Si no hay con dónde está la instalación, ¿verdad? A pedir de estrada. ¿Con ver invisibilidad podría haber tinta invisible? Depende, depende de si ha sido realizada mediante un hechizo de invisibilidad o si es tinta de limón. En cualquier caso, ¿cuánto te dura ver invisibilidad, por cierto? Una hora. Entonces, sin problema, miras y no ves nada invisible. Simplemente se les ha acabado la tinta. No ves nada, no ves nada, ves que los estuches están la mayoría vacío. Uno está abierto y tiene un pergamino. No voy a abrir esto, pero... Cada minuto que no estamos viendo vampiros, es un minuto que les damos a los vampiros para irse. Pues vamos para abajo. Guardo el pergamino en... En el anillo. No es momento de abrirlo, vaya a ser que sea, no sé. Tenga un grifo y nos queremos aquí. Literalmente explotar. En el culo tuyo. Nos marcamos un pero que hacéis puta loca. Ahora, Ander. ¿Qué tiempo es aquello? He casteado Armour of Bagdad y su nivel 3 va a no ir. Vale. ¿Nos queda algo que ver en esta segunda planta? No. ¿Y no hay más arriba? No hay más plantas arriba. ¿Cuál es la...? Bajamos y si... Mario, de bajada, quiero coger el cuadro de Grisha y su hermano y el cuadro del tío de Val. Del tío que le cortó la cola a Val. Los guardan una bug of holding. Plop, plop, sin problema. Quiero hacer lo de... Ras, Ras, el viento. Y ala. Exacto. Al anillo. De acuerdo. Bajáis y volvéis a las escaleras. Si bajamos y nos volvemos a encontrar las estatuas, que estaban abajo, ¿no? Sí, están en el... ¿Veis que están en el patio? Les ato y les aseguro las piernas. ¿Tienes que entrar en el patio interior para eso? Creo que hay una posibilidad de que se levanten. Sí, pero si vamos a ir abajo no... Si nos acercamos es posible que entonces sí que se levanten de todo por dejarnos ahí. No tengo experiencia con estatuas. Voy a avanzar otra vez. Directar bien y mal. ¿Están no muertas estas cosas? No, son constructos. Son... No son aberraciones, celestiales, elementales... Vale. Intuyes que son constructos. Yo quiero buscar una puerta secreta hacia abajo, Mario. Haz una tirada de investigación. ¿Dónde la estás buscando? ¿Investigación? No, digo, ¿en qué zona de la casa? ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Por donde el órgano? ¿Por...? ¿Vale? Pues haz una tirada para ahí. Tengo muy poco en la investigación, pero bueno. Nos sigue quedando casa que es por lo de abajo, ¿no? 16. Empiezas a mirar y ves que... El órgano... Está hueco por dentro. ¿Ah? Y ves que hay... Una... Unas escaleras. ¡Joda! ¡Okey! Pero hay conmigo. O sea, literalmente puedes levantar la tapa. Puedes levantar la parte superior del órgano. Es falsa. Lo puedo levantar. Con lo guapa que era. Si hubieras tocado una nota hubieras visto que no hubiera emitido sonido a la luz. ¡Cachis! O te dije... Te dije que Wonderwall entra. Tío, tienes toda la razón, ¿eh? Para una vez que ya tienes hay que dártela. Bajáis por las escaleras... Y veis lo que parece ser una... Unas escaleras que descienden... Cinco metros, no más. Hasta lo que parece ser una vieja... Una vieja gruta... Trecha. En la... Hecha en la roca. Prácticamente parece casi natural, pero... Con los bordes de todas las zonas pulidas para descentrar el paso y, a veces, a caminar. Coincide geográficamente con algo de lo que hayamos visto por fuera. Dirías que va por debajo de la casa, pero no coincide exactamente con nada, pero es como... Cuando has dicho cinco metros, no sabías exactamente... Parece estar construido debajo de los cimientos de la casa. O sea, parece que la casa se ha edificado sobre estas... Sobre estas runas. Camináis y os encontráis lo que parece ser una puerta... De madera. Simple. Tiene magia. No. Voy a pegar la oreja. A ver si escucho algo al otro lado. Algo invisible. Pones... Invisible nada. Lo escuchas... Y oyes una voz que dice... Pero delante. No cotilles. Entonces dirías que he detectado un no muerto antes de llegar hasta... No, está la puerta cerrada. Técnicamente tienes que ver. ¿Qué? ¿No? ¿No puedes sentir otra vez? No, no. Desde esto me estoy confundiendo yo. ¿Para detectar no muertos? A ver. No. No tienes que ver. Es que igual me estoy confundiendo con la versión de los clérigos. No. Durante la duración, si hay un no muerto a 30 pies, además de dónde está localizado. También sé si hay un lugar u objeto a 30 pies que ha sido mágicamente desecrado. ¿Cómo se llama? En castellano. Sí, no, pero sí. Nunca nos sale esta palabra en castellano ningún. Desacrado es una palabra que existe. Sí, pero no es. El hechizo puede penetrar la mayor parte de barreras, pero es bloqueado por un pie de piedra, una pulgada de metal, una lámina de plomo o tres pies de tierra o madera. Vale, entonces yo diría que no. Esperate un segundo que voy a mirar la distancia. ¿Cuánto es el radio? 30 pesos. 30. ¿Detectas un no muerto? Y oyes esta voz que dice Pasad, pasad, por favor. ¿Es la voz? ¿El número que detectó? ¿Viene del mismo sitio? No. Vale. Vale, pues voy a abrir la puerta. Voy a aprovechar este silencio para mandarle un besico a los dos nuevos seguidores que tenemos hoy. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! 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 Ahí tiene que ir Royce. ¿Dónde está el primero? Ah... En este punto de aquí va... Por agua... Aquí va... Yo quiero estar al lado de Val. Pues coincide... Vale, va a ir atrás del todo, entonces... Profanado. Profanado. Vale, dicho esto, en este espacio... Rudy cabe... Mal... Lo siguiente. Muy mal, dirías, entonces. Vale, o sea, no baja por las escaleras bien. Que se suba a los hombros de Royce. Eyyy... Yo te llevo. Haciendo el fino fuerte. ¿Ves que tiene el pelaje el Izaio y te preguntaba... ¿Tengo que bajar? ¿Te quieres quedar aquí arriba solo? Sí. Vale. Aquí arriba no huele a muerte. Avísanos si ves algo. Al menos no huele a otaku. Vale, como tal. Vale. Y aquí... Os mando a vos... Toros. Loco. Avisadme si veis todos el mapa. El lopeto negro. Bueno, se ve algo. Veo... Hay una pizca de luz. Sí, hay una pizquilla de luz. Vale. Espérate, ¿cuánto es que estabas castrando tú, Alana, en Light? Eh... Sí. ¿Cuántos pies era? Eran... Número determinado de pies... X pies. Te lo digo. X entre cero y... Eh... 10 pies. Ah, no, espera. Lola, lola, lola. 20 pies... ¿20? De luz brillante y 20 más de luz tenue. Vale, dame un segundo. Por favor, abrí la puerta. Veis que en el interior se encuentran... Primero, a un lado, un tipo que está caminando lentamente. Va con una ropa elegante. Veis a su lado otro que parece estar masajado que tú reconoces Val y que lo habéis visto arriba en los... Los estos, y veis que tiene una sonrisa. Dos, lo que parece ser dos personas que están con... Prácticamente, parecen rabiosas y con los colmillos furiosos. En plan... Están quietos. Y luego, al lado de este tipo, veis a una muchacha con la piel oscura, pelirroja. Con la piel frontal y pelirroja. Que tiene los ojos brillantes rojos. Y ahora ves que tiene un colmillo que se nota. Es como... Está con una mirada aterrada. Mientras ves a este vampiro que pasa al lado. Hace así, toca la barbilla. Posa la mano en otro. Vaya, vaya, vaya. Mario, yo no veo nada. Solo veo el pasillo este. De donde estás es que no puedes ver nada. Vale, vale, ok. Solo esto lo está viendo realmente Royce y Fragua. Porque yo te digo, este pasillo es así de estrecho. Vale, vale, vale. Se acerca a esta actitud ahora. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Han venido algunos al final. Os habían avisado que veníais. Se lo describo detalladamente a los que no ven con la mente. Y bueno, ¿qué os trae a mi morada en esta ocasión? Pues todos os reconozco bastante bien. Sois los que habéis arruinado mis opciones de negocio. Qué lástima. Las ofertas vienen, Iván. Estas era rentable, pero... Voy a invocar la espada así como quien no quiera la cosa. Tu hermana manda saludos. ¿Vais de verdad a enfrentaros a nosotros? Me gustaría, mientras hablamos, ir avanzando. Para dejar espacio en el túnel. ¿Avanzo a la casilla? Así intentando distraerle. ¿Avanzo a la casilla? Yo repito esto también a su hermano. Haz una tirada de salvación de inteligencia, Royce. ¿Qué es lo que pasa? Estáis empezando a entrar en la sala donde están los... 23. 23, la pasas. Recibiendo... Dame un segundo. Recibes 15 de daño. Psíquico. Y el tipo dice... Está intentando ganar tiempo. Le pongo el brazo en el... En el hombro a Val. Y le voy a lanzar un protección contra el bien y el mal. En ese momento veis como un ataque... Como el que dice... Vamos, vamos, vamos a ver. Quieto ahí, por favor, paladín. Después de todo... Ya habéis causado suficientes problemas últimamente. Después de todo... ¿No queréis? No sé... Que... Vuestro compañero... Perdiese una amiga hoy, ¿no? Pone la mano en el cuello de la... De la muchacha. Después de todo... Hemos tenido días para indagar sobre vosotros. Sobre... Lo que estabais haciendo. Y al final ella... Tuvo que hablar, ¿verdad, Nishira? Hasta así toca a la... A la ranta. Le hace un corte con la mano. Usa un poquito de sangre. ¡Ah! No quería hablar al principio. Es que... Una pena. La había tirado de mascota hace un tiempo... Sin... Sertir. ¡Ah! Conoces a esta chica, ¿vale? La muchacha está como... ¡Ah! Y ves que intenta hablar y no puede. No, 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 no. Voy a intentar que... Heroan se acerque... Sigilosamente, que dé la vuelta a la sala. Y se acercará a la chica. Que haga una tirada de sigilo, Heroan. Y le voy a preguntar al señor... ¿Cuál es su nombre, vampiro? ¡Ah! ¿Me puedes llamar Viriath? Si lo que deseas es unirte a mí. Si no... ¿Me puedes llamar señor? Cuando acabe contigo. No, lo siento. Mis amigos y yo... No negociamos con ratas. Sigilo de Heroan... ¿Tienes? Heroan es una literal rata. 20 natural. Para un total de... Un segundo. Eh... 20. Con este total... Creo que ninguno lo va a ver. Pero damos un segundo que comprebe. ¿Se supone que tenemos que ver algo en el mapa? ¿O está todo negro? Lo vemos todo negro. Es que de donde estás no ves bien. O sea, tienes que ver delante de ti a Fragua, a tu izquierda a Val y a Alana, pero no ves la cosa. Sí, por supuesto que me había cargado. Vale. Eroan se consigue colocar delante de... Eroan se consigue colocar delante de... O sea, detrás, entre las piernas de... No hemos venido aquí a hablar. No hemos venido aquí a hablar, Viriath. No hemos venido a terminar con este negocio. Y voy a susurrar protección contra el bien y el mal lanzado a través de Eroan sobre el nivel. Vale, necesito que hagas una tirada de Sleight of Hand para... Técnicamente soy Worldcaster, o sea, el susurro verbal... ¿Qué requiere bien el mal? Verbal, somático y material. ¿Vale? Voy a decir... Somático lo tengo con Worldcaster, el verbal sí que tendría que ocultarlo. Por eso te digo lo que digo. Y eso se hace con Sleight of Hand en... Vale. En esto. Sleight of Hand. Once. Once. En cuanto empiezas a lanzarlo... Van a decir... ¡Capturadlos! Y vas a lanzar el hechizo, pero ya empieza a tirar iniciativa. Desempleo. Me da tiempo a lanzarlo ni siquiera. A lanzarlo. No, no. Te da tiempo a lanzarlo. He dicho, he dicho. Te da tiempo a lanzarlo y tirar de iniciativa. Ok. Protección contra el bien y el mal, Val, te da... Tienen todo el mundo... Toda la gente que sean dead o elementales o fey o fins, bla, bla, bla. ¿Vale? Tienen desventaja en ataques contra ti. Y además no se te puede encantar, asustar o poseer. Uy, he clicado yo en quien. Tenía que clicar. ¿Tiramos iniciativa? Eh, sí. Mi ficha, mi ficha. No, no somos bastantes criaturas. Oh, tengo aquí entre las fichas a mi dragón en todo lado adulto. No. Le voy a echar de mi... Os lo voy a dejar ahí para que lo recordéis. Vale. Qué amable. Como tantas otras cosas. Naya. Moll. El bastón de la serpiente. El bastón. Las otras formas de Erovan, supongo. No sé. Aquí hay un pulpo y un... Sí. Tiburón gigante. No, el tiburón gigante no es eso. Yo te lo puedo decir. Ese es mal. Tortuga, punky... Y que respire por los genitales podría ser. Tiburón gigante, ya te digo yo que no es cero. Vale. Tres. Uh. Un crítico de iniciativa. Cuatro. Me falta alguien aquí, creo yo sí. Me falta este tipo. Vale. Pues le toca primero a uno de los vampiros. Al que reconocéis además como el vampiro que agarró a Kamala y lo mantuvo en el agua. Ajá. Durante varios turnos y estuvo agarrando y peleando. Que veis a este tipo con la piel oscura que se mueve. Saca... No, la controló. Tenemos nuestra primera raid, gracias Eldar. Un abrazo. Una raid, ¿en serio? Muchas gracias. Que se supone que es eso. Alguien te manda toda la gente que... Ha terminado su streaming y nos ha dicho, bueno, a pasar, nos vamos hasta otro canal. Busca un canal, a veces manda, a veces no, y te trae gente. Hemos caído bien. Espero que el stream te haya ido bien, Eldar, y gracias. Sí. A tiempo para ver cómo matamos a los vampiros. Vampiro. ¡Es vampiro! Es vampiro que se va a acercar. Final de la lucha, cuatro de nosotros muertos. Bueno, igual no hayo también. Ok, ok. Menos raid. Vale, este vampiro hace así, saca lo que parece ser un... Ah, lo diré ahora. Rapier, que no me sale la palabra, florete. Ropera. Va a hacer primero un ataque con... Está ahí, sí. Usan una misma palabra para... En España usamos muchas palabras para muchas espadas diferentes. Teníamos variedad porque ganábamos las guerras antes. Wow. Wow. Es un 22 contra Royce. Otra vez metiéndote con los franceses, tío. Eso me va a dar. Vale. Te hace 12 de daño perforante. Uh-huh. Y conforme hace esto, va a hacer un movimiento con el puño. Un 13. Se va a comer el escudo con el puño. Vale. A ver si lo para. En ese momento ves que intenta morderte con la boca. Quita bicho. Quita bicho. Quita bicho. ¡YES! ¡Mmm! 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 No eres mi tipo, ¿no? Y nada, te digo... Si te lo quitas de encima, ves que te ha hecho un corte con el florete entre los huecos de la armadura. Uh-huh. Y te toca a ti, Royce. Ok. Eh... Voy a pasar de este tío como de la mierda. ¿Cuál es el que está al lado de la señora? Este de aquí. El de al lado. Esta es la señora. Uh-huh. Ay, perdón, no te gusta a Erwan para que tires iniciativa con Erwan. Es verdad. Bueno, tampoco lo has dicho tú, pero... Si, la tiro yo y la controlo yo. Sí. Porque no está... Coge cualquier token ahora. Cuatro. Vale. Ah... Puedes añadir una token si quieres, pero mientras tanto puedo... Termino mi turno y lo voy mirando. Eh... Me voy a acercar aquí. Uno. Dos. Tiene un ataque de oportunidad si quieres. El tío va a dejarte pasar. Vale. Tres. Cuatro. Y le voy a hacer a ese pavo Lightning Glure. ¿Qué tiene que hacer? Tiene un rayo blanco, sale de la espada y va hacia él. Tiene que hacer una tirada de salvación de fuerza. Tiene que hacer una fuerza. De acuerdo. Tiene que hacer fuerza, de acuerdo. Ha sacado un 7. Así que va a usar una resistencia legendaria para... Que majo. Pasarla. Vale. Así. Ja, ja, ja. Es legendaria. Ok, y con War Magic le voy a hacer un ataque a este, porque eso era un cantrip, ¿vale? Vale. Con la espada, perdón, perdón, perdón. 23. 23 le da así. 16 de daño, cortante. 16 de daño, cortante. Y ya está, porque se me hacía monos. De acuerdo. Turno de este vampiro que hace así sonríe. A este le puedo arrancar un brazo, ¿verdad? Se acerca. Espera, se pensaba que era la chica. ¿Quién es la chica? La chica es la de abajo, la de abajo izquierda. Perfecto, perfecto. Y va... Mientras no se va a acercar. Va a... Dame un segundo. Para no liarme yo. Va a... Desde aquí, desde donde está, se va a dar un paso adelante. Y va a lanzarte un hechizo. Va a lanzarte... Hechizo. Counter Spell. ¿Lo estás viendo? Eh... ¿Quién es? Señálamelo. O sea, haz la onda en el mapa y te digo si lo ves. Es el único que es azul. Dale, veo. No puedes. Veo a nadie. Vale, va a... Veo a dos, pero no veo a dos. Tienes que hacer una tirada de salvación de sabiduría. En ventaja por Hero's Fist. En ventaja porque Hero's Fist. Eh... 19. 19. 19, 19, 19. Tengo la segunda. ¿Qué pasa? Parad de hacer eso de una vez. Y va a... Ah, 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 ah. Me echarse hacia atrás. Hacer así, dice. Esta presa es fuerte. No me gustan las presas fuertes. Empezar a que volar se hace aquí. Serena Perdón, perdón, perdón Al final del turno De ese vampiro El vampiro jefe Miriat va a utilizar Una acción legendaria El bospiro Para El bospiro El vampitrón Para hacer Para moverse Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya está, Serena, te toca ¿Legendaria es moverse? ¿Sí? Puedo mover Puedo hacerlo sin provocar ataque de oportunidad Así que va a pasar por aquí Hasta colocarse aquí Tienes creo que a Erwan con cero de iniciativa entre el de 23 y Royce que tiene Esa es la rata que tenía cuatro Tiene cuatro No, la voy a dejar por aquí Y es básicamente Yo voy antes que una rata Serena No sé dónde me puedo mover Porque le veo todo negro menos Tienes una casilla al lado Ponte esa casilla Ponte esa casilla primero Que son Eso cuenta como dos Porque tienes que pasar por encima de Fragua Sí, si es que esto me va a dar Ya, pero Ahí voy a decir que no Y ya ves Bastante mejor Y Veo cosas Odio a nadie ¿Qué cosas son esas cosas? ¿Qué es esto? Esas son pequeñas antorchas que están encendidas Sí ¿Pero están en columnas o...? Sí, están en No, están en Pequeños Son cosas de pie, ¿no? Sí, están en esos Cosos de pie que nunca sé cómo se llama Sujetan Sujetan Torchas Sí Es Fuego en una columna Cosa Es Coyete Y arriba pues hay Una hoguera Sí, sí Es Es un coso de fuego Que emite fuego Tétrico Hace fuego Por cierto, en el centro de esto Que veis que hay un montón de ataudes Y hay lo que parece ser Un Una pequeña fuente con sangre Muy acogedor Hogareño Lo que tengo al lado es O sea, esto de aquí sigue siendo suelo pisable y tal O sea, puedo intuir Que la gente que tengo detrás Aquí Ahí no se puede caminar No se puede pasar O sea, los que vienen detrás De mí Ahora mismo no tienen Tendrían que pasar a través de ti Y gastar dos Vale, ¿puedo ir hacia arriba? Es que no veo ¿Puedes moverte hacia aquí? Hacia tu derecha Y hacia derecha abajo Esos son los dos huecos que tienes No me gusta eso Joder, me escribió otra cosa Pero Parece que tiene que dejar eso Y yo como he estado atrás No he visto lo que ha pasado dentro No 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 ¿Te lo ha descrito Fragua? Pero no puedo saber quién es este señor que tengo enfrente ¿No? Sabes que Sabes quién es Además con esta es combatido Sabes quién es ¿Quién es? Es el tipo que estaba donde el intercambio de De personas en el puerto Cuando Vale Te refieres a eso Sí, pero Si sé que ¿Ha sido atacado? ¿Ahora mismo? No Eso no lo puedo saber No, pero Nadie lo ha atacado Sí, yo le he lanzado un rayo desde mi espada Pero bueno ¿A ese? No Sí La has atacado al que tenías delante ¿No? Al jefe No, a ese le ha lanzado a Lydin Riur Eso Le ha salido un rayo Ah, vale, vale Sí, sí No, pero Ella está hablando del tipo con capucha Ah, vale, vale Perdón, perdón No sé si lo ves desde ahí Porque no sé lo que ven los demás Pues Yo que tengo enfrente Vale Entonces Es que cambié a mis planes Así que Lo siento Esto qué es Esto es de toque Venga, Tonji Puedes Vengo un mazo preparada Para esta Para esta Hoy había pensado 100% en esto Y no en la actuación Del principio Prioridades Prioridades Sí Nada más terminar la partida Nos pusimos a A pensar en la actuación Y durante toda la semana Hemos estado hablando De la actuación Sí Lo sé Porque me ha comentado hoy Lo mucho que lo habéis preparado Y que no le habías mandado Un mensaje literalmente Soportando la sensación La tentación De mirar En el libro Los vampiros Como era El que te vampirizasen Y vosotros pensando En la actuación De las cuales No No No, tampoco pensando Nosotros No pensando en la actuación Ah, vale Todas las cosas De daño Sandragos Han sucedido En las últimas Cinco horas En las últimas Cinco horas Te han mandado Todo, entendido Ah, es como ha sucedido Todo en general Voy Estamos en una cuarentena Estamos en una cuarentena Nos podemos permitir Lo que queramos Yo no tengo la cabeza De lo que tenemos Literal me había olvidado De la sesión anterior O sea Puedo entenderlo Puedo entenderlo Eh, voy a... Voy a... Espera Espera Cuarentena Venga Toñi Raja Ante la duda Haz la última La última La R Dale la R Iba a... R Poner R Y quitar Vale La Mision Arriba Tiro A bajarle La Sabiduría Vale Tiene que hacer Una tirada de salvación De... Sabiduría Seguro Espérate Que te voy a poner esto Si me deja Me está saliendo Best of Cures Casi fijo Bueno Es verdad Que lo puedo lanzar Otro modelo Bueno Ponlo Y te digo Lo que sea Bueno, sí Ya Vale De toque De toque De acción Vale Tira salvación De sabiduría Sabiduría Eh Creo que lo Puede Lanzar Vale Pues sería Para Ha sacado un 10 Pues Vaya Fallísima Y tiene Tiene Desventaja En las Las tiradas de salvación De sabiduría De acuerdo Vale Lo que No sé Si tiene que Hacer Una tirada de salvación Cada turno Eso no lo entiendo Muy bien Vale Y Y creo que lo que pasa Es que También No Wildcures The target Must Make a Widow Semithrown Al start Each of His Tanks Pero eso Es que Claro Como no está Separado Esto me da Muchísima Rabia Eso es Con cualquier Eso es Con cualquier Maldición Sea la que sea Si Falla Pierde una Acción No es uno de los Defectos Que puedo Elegir Esto Es lo que Estoy diciendo ¿Sabes A lo que me Refiero? Sí Te estoy Entendiendo Te da Elegir Entre diferentes Efectos Como no están Separados No, no Son todos Tiene desventaja En tiradas de habilidad Y salvación De sabiduría Porque has elegido Sabiduría Además Tiene que hacer Una tirada de salvación Al principio de cada Sus turnos No, no, no Lo estoy leyendo Es que parece que sí Pero no Todas empiezan con Wildcures Y por eso La confusión Que estamos teniendo Tanto tú como yo Es no Es una o la otra Lo que pasa es que Hay una que es que Si tiene que hacer Tira de salvación Y si no pierde Una acción cada turno Claro Vale, vale Pero eso es una Es una opción Uno de los efectos Que puede tener Tú tienes que elegir Entre Vale, vale Es que el formato No está Vale, vale Vale Perdona De otra manera También Porque tenía otro efecto Que pasaba siempre Creo O lo estoy confundiendo Con otro Da igual No, no Que esto es así Hasta el final Vale O sea Literalmente Vale Pues tiene desventaja De tiradas de salvación ¿Sabes lo que pasó la otra vez? Que aplicamos dos Aplicamos también El de Mientras que está Mientras que tenga la Sí, recibe daño Sí, sí Recibe un de ocho De daño Nada, nada, nada Entendidísimo Tiene desventaja En tiradas de sabiduría Y tiradas de salvación De sabiduría Vale Apañado Pues eso Y lo que nos diría Te queda la bonus Y movimiento Pero bonus Los conjuros Que serán bonus action No están Tendría que ser un country Sí Sí Sí, ya Creo que No hay ninguno Mosquito del tamaño De mi puñetero padre Joder Qué grande Vale 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 Pues Me voy a quedar ahí Pero voy a Voy a Inspirar A A Res le ha subido un huevo A la sabiduría Voy a Voy a darle Voy a darle Inspiración a Alana No ves a Alana Ves a Fragua Y a Royce Pero Tiene inspiración Tendría que ver O me tenían que escuchar Y ya está Oh Dios santo Hoy es un día Horrible Que estén A 60 pies De ti Que puedan Escucharme Ah Entonces no hay problema Vale Alana Ok Alana Tienes Gracias Ok Estas dos criaturas Una se va a lanzar Hacia Serena Y la otra se va a quedar Donde Royce El primero Va La que está más cerca De Serena Y veis que la que está La que está al lado de Royce Ves como empieza A Ves las heridas Empiezan a cerrarse Si va a atacar La Serena A esa si la veo Veo usar un Cutting Words No sé si debería verla Pero la veo Ahí no está mal Yo escucho música Pero lo puedo volver a poner Vaya ¿Alguien escucha música? Aparte de Mario Ya la acabo de quitar Pero Vale gracias La acabo de quitar Acabo de ponerla Gracias ¿Habremos oye? Sí Vale Vale Este de aquí Va a hacer un ataque Va a hacer dos ataques Primero contra Contra Serena Uy este ha salido público Es un 14 No le iba a dar Pero Iba a ser un menos 10 A eso Bueno Menos 2 Vale A un segundo Que lo pongo Esto en privado Por si acaso Para poder inventártelo Para poder inventártelo Para poder inventártelo Cada vez Cada vez Y también es porque No quiero que leáis Los efectos extra De cosas Pero Principalmente Por inventármelo Y joderos a todos El segundo ataque Es un 20 Casualmente Que casualidad Ahora que está secreto Es un 20 Curioso Que curioso La bullshit De Mario Dicho esto Es un 20 Serena Te da ¿No? Si Vale Te hace 8 de daño perforante 5 de daño necrótico Y tu total de vida Se reduce En 5 Puedes quitarte Los dos extra Que te dio Alana Este efecto Pierde gracia Cuando la gente Cuando la gente Tiene vida extra A topísimo Gracias Girosfin Ataques contra Royce El primero Es Te reducen 5 El total O me quitas 5 Te reduce el total En 5 El máximo En 5 Contra Royce 25 Wow Ay dios mio Venga va Te da Si me da Te hace 7 7 de daño Cortante Y tienes que hacer Una tirada De Miento Cuando el grapple Es automático Y tienes que Escaparte Al siguiente turno Vale En vez de hacerte El daño En vez de hacerte El daño Te agarra En vez del daño Vale Y el segundo Te va a hacer Un mordisco En ventaja Porque estás grapple Y por qué Tiene ventaja Por un grapple Porque grapple No da nada más Que parar el movimiento Oh perdona Es cierto Es cierto Es verdad Me he confundido Hay criaturas Que si que Si que no Pero el grapple En si no Bueno no Espérate No O sea Ah no vale Espérate Lo que pasaba Es que aparte De eso Había cosas Con grapple Extra Pero ya está Que si Vale pues tiro Es un 20 natural Natural de 26 Te hace Pregunta Si Si lanzo Mi clase de armadura No es 26 Aumenta Pero es un Crítico Es un éxito automático Si Vale Te hace 6 y 3 9 de daño Perforante Si 6 más 3 de daño Perforante Y 3 más 9 de daño Necrótico 12 Que se reduce De tu vida Total Vale En 12 Estos vampiros Ya se han ganado El sueldo Hoy ¿Val? No se avanza Ahí No sé No veo nada ¿Para dónde puedo avanzar? Ah Puedes avanzar a la casilla Que tienes a tu derecha O Puedes avanzar A esta casilla Que tienes En plan haciendo así Clac Clac O sea Puedes bajar A la que tienes En diagonal derecha Ahora a ti Gastando dos casillas Uno Dos Tres Aquí estoy Amele Ya Ya estás Amele De esa criatura Si te acercas Y ves que tienes Alguna al lado Que está moviendo Sigue golpeando a Serena Mientras está pegadísimo A ti Voy a utilizar Al señor Engraciado No lo veo No si lo ves O sea Al jefe no Pero al que te puteo Está aquí Ah es ese Si Son dos tipos El líder No es el que te hizo La puñetera Vale Vale Voy a utilizar Podría utilizar Fairy Fire De manera que no le dé A Serena Pero si le dé A los dos Que tiene enfrente Diría que no hay Forma alguna De que Es un cuadrado Creo Si es un cuadrado Si no hay problema Mi segundo Mario disculpa He tirado dos tiradas De concentración En ventaja Tengo un Oh si Perdón 20 y 16 Ah 16 La segunda Fue Estos fueron Perdona 12 y 12 24 La mitad 12 No No hay problema Con ninguna Pero si Perdona Se me han borrado La ficha ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me han borrado ¿Qué? Nada Nada Seguido Seguido Que se te ha borrado La ficha Otra vez Se me ha borrado La ficha Entera Seguido No se me ha borrado La salvación Del CD El ataque De conjuro La aptitud mágica Seguido Seguido Perdón Si Tienes ahora mismo Que no tienes Spellcasting Ability Vale ¿Eso está incluyendo Al Clavis? Creo que no La cara de Mario Es que es complicado Es que es complicado ¿Haces ahí esto? Vale Tiene que hacer una tirada de salvación Esto daría A los tres O a esta no Yo voy a decir Que a la que está ahí El piquito Se voy a decir que no Vale Porque si ese piquito Está dando También le está dando A Serena Técnicamente Vale 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 Eh Vale Vale No, no No pasa nada Le das a otro Que está ahí Tirada de salvación Te lo saco Al chat Igual es más sencillo Vale Si ¿De qué es? Yo Si nos patrocinaran Que me pague Bueno A vosotros Nos va a patrocinar Destreja Todos los fichas Todos los fichas Todos los fichas Vale Tiene que hacer una tirada De salvación De destreza El vampiro líder O sea Virget ha sacado Un 21 La pasa El Tipo que está A la derecha De Serena Ha sacado Un 8 No la base Esto mismo Y La señora Que está debajo De Serena Es Un 7 No la pase Que ya hemos dicho Que Serena No le interesa Toda esa parte De la sala Se ilumina Con una luz Morada Y A esos dos objetivos Tenéis ventaja Cuando los ataques Y yo tengo concentración Vale Los dos que tienes pegados a ti Ah Él también Sí Alana Al final de tu turno Este de aquí se va a acercar Hasta aquí con otra acción legendaria No me da el movimiento Para ponerlo para atrás Porque tengo que atravesar a Frau Me quedan dos casillas de movimiento Sí Creo Así que no Vale Yo la verdad es que no veo por donde pasar Estoy mirándolo en el stream ¿Puedo pasar entre Fragua y Val? Sí O sea Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis No podrías O sea Tendrías que moverte O sea No puedes llegar hasta ahí O sea Aunque esté Ahí no es sitio real O sea No vas a poder mover Hasta llegar al otro lado Porque no puedes quedarte en la casilla de un aliado No puedo hacer nada Puedes gastar tu acción En caminar más No Si no No puedes Alana is trapped ¿Estamos contando el espacio en el que están otros personajes no hostiles como el terreno difícil? Sí Vale Evidentemente donde Cuando pasas por una casilla en la que está un compañero Son dos casillas Eeeh Simo O sea De siempre Sí, ¿no? Ah, vale No O sea Me muere que Me muere que ha sido hostil No, no Me estoy diciendo Por un punto ahora mismo Estoy diciendo Estoy diciendo Que no cuestiono lo que dice el DM Pero el libro No, no, no Lo estoy mirando ahora mismo Moving through analysis square It's always double movement ¿Dónde pones? Ah, te cito Te cito la página ahora mismo Ah, 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 ah Dame un segundo que lo busco Pero vaya O sea Estamos leyendo Estamos leyendo Yeah, conversaciones de reglas Por fin Diversión Alegría Pelea ¿Dónde está movement En el Player Handbook? Si no encuentras la página Ganai que tenga el libro más guay El DM tiene el nivel 99 Durante el combate Moverse alrededor de criaduras Puedes moverte a través De un espacio De una criadura no hostil Si, puedes moverte Pero te cuesta dos Dame un segundo Verás Movement Página 181 Esto es una pelea de abogados Aquí, sobre la marcha Objection Movement Speed, travel, pace No, pero esto es para los primeros No, 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 no Voy a cagarme en los clavos de Cristo Estoy seguro de combate Estoy seguro del 99% Bueno, es igual Voy a hacer un Spiritual Weapon La voy a dejar a mi lado Porque no veo nada Y no puedo hacer nada No veo nada Entonces no puedo hacer No puedo moverme No puedo ver Por tanto, me quedo ahí Estamos ocupados Teniendo diversión Mon y yo Ah, perdón No puedes jugar No puedes jugar Porque ellos están ocupados Estamos jugando Estamos disfrutando Estamos disfrutando esto A niveles que no entenderíais Es siempre doble movimiento ¿Dónde pone eso? Ahora te lo busco Se une a la victoria Este es el nuevo Battle Royale Mon, mira Me vas a creer ahora mismo Y luego te lo demuestro Vale, vale Pero es seguro 200% Vaya O sea, no me puedo poner Delante de Serena Ni nada No, porque son siete casillas Siete casillas Los voy donde está Val De Val a Serena ¿Y de Serena ese hueco en medio? Esos son Piensa Porque tienes que pasar por fragua Por narices ¿No pueden llegar a la fragua? No, no puedes No hay hueco ahí Tienes que hacer Tienes que hacer el giro ¿Esto es pared? Por eso te digo Vale, porque es hago una Esta es pared a derecha e izquierda Sí Arriba y abajo de vosotros Hay pared Vale, yo sé que arriba tengo pared ¿Verdad? Sí Sí Pues voy con el arma espiritual Y me quedo ahí Con el arma espiritual Vale Dame un momento Esta música está muy guay Recuerda que el espacio De otra criatura Es terreno Que es difícil de partir Toda la razón Como siempre Bien ¿Algo más? No Vale Al final del turno De Alana El vampiro va a atacar Con una acción legendaria A Royce Un 18 Un 18 Paraíce Tus amigos están muertos Y tú vas a ser el primero En unirte a ellos Te he dicho ya que tú eres hermano Te manda saludos ¿Ves que está sonriendo? Pero es como una sonrisa Ahora Que ha pasado de sonreír A muy fría ¿Ahora tiene ventaja de ataque? No Pero Dice Tú Ocúpate Y se acerca Hasta Royce Y va a Hacerte Tres ataques Con una espada corta ¿A mí? Sí Vale El primero es un 23 Sí Te va a aplicar sneak attack Uh Fancy Para un total de 25 perforantes en total Vale Un segundo ataque Con la espada corta Un 12 Y un tercero Que va a ser Un 17 Y después Va a usar como Bonus Action Evasion Y se va a echar hacia atrás A ver si Te golpea varias veces Y salta hacia atrás Ese me cae mal Esa Esa La amiga de Ah Es la amiga de Sí Y ahora le toca al vampiro El vampiro hace así Dice Ah Vamos a ocuparnos primero De esta gente ¿Vale? Así Se concentra Durante unos segundos Y los ojos se le ponen negros Venid a mí Hijos míos Y ya está Y ese es su turno Y dadme un seguro Debo hacer una tirada Como aparezcan las estatuas Os crujo Fragua te toca Vale Pues Me voy a adelantar Veo algo a la derecha Porque O estoy justo en el pasillo Estás justo O sea Ves a la gente Que está peleándose En el pasillo en sí Vale O sea Lo que ves en el mapa Es básicamente Ahí no puedes Ahí no puedes Es un muro ¿no? Sí Eso es un muro Espérate Voy a poner Que creo que no tengo puesta La opción de obligaros a Sí que está obligada Por alguna razón Hay un hueco Extraño Ah Es porque no está puesta La Estáis viendo No ves todo el mapa ¿Verdad? No No Coña Pues Es que por alguna razón No hace Bueno da igual Bueno Tú me dirás Tienes que Eso te puedes mover Hacia la derecha ¿Vale? Esos son 10 Sí Esos son 20 ¿Verdad? Sí Estos son 25 Estos son 30 Te van a hacer Ataque de oportunidad Los dos Bueno Estos son 25 ¿No? Vale Sí Y el primero El de aquí al lado Te va a hacer Un ataque con Un mordisco Que te va a intentar Hacer un 12 ¿Ya? ¿Ya lo intenta? Sí Ya lo intenta Lo ha intentado Pero Y el de al lado Va a hacer El de al lado No te va a atacar El de al lado Te deja pasar Vale Pues Es con la espada Ya afuera Tengo Todavía tengo La frostbrand ¿No? Sí Vale Voy a hacer un tajo Delante mío Al aire Otro trajo Otro tajo Delante mío A la derecha Un tajo Detrás mío Otro detrás mío Y otro otra vez Hacia delante Y voy a hacer Steelwind Strike Y la ulti ¡Copión! ¡Hala! Activado el sharing Vale Le das a Hay como un delay Él hace los cortes Se queda aquí Guarda la espada elegantemente Porque lo hace en plan samurai Claro, claro Es distinto Tienes que hacer una tirada Para cada uno de ellos 31 el primero El primero Espera O sea, tienes Eso es el daño Este es para el primero No, eso sería el ataque Sí, eso es el daño Eso es el daño Tienes que hacer también una tirada Sumándole más Aquí Pero no sé Clicar aquí Creo que tienes que tirar Un dado a secas Dame un segundo Tienes que hacer Porque tienes que hacer Una tirada de ataque Para cada uno de ellos Esta Para Este Este mosquito Este también es el padre Este va a usar Vale, hace la tirada de ataque primero A ver Ahora sí El primero El primero la para Se resiste Mientras un montón de viento Sale en la sala El de al lado 20 natural Uy, sale, va a doler Vale Tira otro 6 de 10 Porque es crítico O sea, tira, tira, tira 12, tira 12 de 10 Que es el daño Que le haces a esa criatura 75 75 Y ahora sí Y ahora sí Se tambalee Prácticamente cae al suelo Muerta Pero se levanta Eh, a este ¿Me tiene grapleado ese todavía? Eh, sí Hasta que no hagas una acción Para liberarte No puedes Vale, tirá otra vez Dios santo Ese da 72 El ataque A este Era 26 Sí, sí Le da, le da Eh, al de al lado 24 24 le da También Bien Dame un segundo Que lo revise Por si acaso, pero Está atacando a gente Que tiene el Fairy Fire Sí, técnicamente No, técnicamente Al, verdad Al primero le podrías tirar Una segunda vez En ventaja Para Guay Eh, vuelvo a tirar ¿Vale? Vale, vale 21 21 Eh, le va a dar Vale Ya que me contaste Como quiera Vale, sí Y te falta El último Vale Otro crítico Vale Tiro el daño Del primero 31 Eso es un 30 Es verdad O sea, no hay forma De salvarme De esta No, están Vale Sí, sí Vale, ponemos un 31 Recibe 31 de daño Ok El que está en frente De Royce 26 El que está detrás De Royce El malo Malo 36 Ajá Y el último Que era el crítico Sí La muchacha La señora La señora Cae al suelo Te puedes teleportar A cinco pies De la que quieras Me puedo teleportar Me teleporto aquí Cabe china, colega Le pongo la mano en la cara Action Surge No, no tengo cinco Action Surge ¿Qué? Mira a Royce No, por favor Vale Mira a Royce Y le digo al vampiro Tu hermano Te manda recuerdos Yo también ¿Y qué vas a hacer Con Con Lack En su Y Nivel Nivel 4 Magic Missiles Con 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 lo del Con lo de Evocador Añado cinco Puntos de daño Que es mi inteligencia A todo A cada proyectil Hostia Qué mojito Son seis proyectiles Totalmente Lo estuvimos hablando Un rato largo Seis por cinco Treinta Más lo que sea Tira 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 el dado Y eso es el daño Que hacen todos los Tartos Vale Dos Dos más uno Cuántos proyectiles son Seis Doce Doce Más treta Cuarenta y dos De daño De golpe Así Y me pongo Espalda Contra espalda Con Roll Dicen en el chat Que Fragua es un máquina Fragua es un máquina Y vosotros Bueno y Fragua Veis así Ves Cómo te has cargado A las A la chavala Está haciendo El blade Ahí Apareces Así Toda la gente Val tu ves como Tu amiga de la infancia Muere Se la ha cargado Se la ha cargado Literalmente De una Le ha hecho más del doble De daño No pero no ha caído Inconsciente No es un personaje Es un No he tirado tiradas De salvación Para todos los NPCs De la campaña Que son monstruos Vale vale Si queréis empezamos A hacer eso A tirar tiradas De salvación Para todos Yo te lo digo Porque Erwan está al lado Le toca ahora Y puede lanzar Hechizos de curación Por medio de mi Si está muerta Está muerta Está muerta No te lo diría Está muerta Está muerta Vale No es un PJ Es Vale 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 Me ha llamado Monstruo Me ha llamado Monstruo ¿Qué? Y ves como Este vampiro Se dice Y te intenta Morder como acción Legendaria Al final de su turno Vale Bring it Se cree que es un dragón Wow También Joder Esto es Un 29 Para un 20 natural ¿Cómo estamos Con los 20? Esto es tan normal Wow Para un total De 13 De daño Me voy a quitar 13 de la vida Y máxima total Que me ha dado Alana No y quítatelo del total Porque es como Te reducen esa cantidad Pero es como 13 Bien Así Vale O sea Esto me quita Los Los temporales Y los Normales Entonces No lo que hace Porque los que te ha puesto Alana No son temporales Son máximos Entonces Simplemente Te quita De esos Permanentemente Vale Entonces Lo entendí mal Antes Claro Entonces Si se me van los temporales No me ha quitado nada Es que no son Claro No te ha quitado nada Realmente Es como No son temporales Temporales Vale Vale Son Un máximo Temporalmente De vuestra vida Máxima Para ti Para un rato Si Le toca A A A Héroe ¿Dónde quieres que te la coloque? Que no Si Todavía no se ha movido Desde que hizo la tirada De Vente Natural De Sigilo Está Todavía Medio No parece que nadie se haya fijado en ella Desde luego Entonces de momento Se va a quedar ahí Vale El vampiro que está aquí Hace así Bien enfadado Y se gira hacia Serena Intenta golpearla Tres veces La primera con el florete ¿De qué vas? Vente Natural Vale Venga Malo Cutting Wars Al daño Vale A tirar el Cutting Wars 8 de daño Que se reducen Vale Te hace con el florete así Y te hace 11 de daño Perforante total Después de reducirlo Con Vale Es un ataque Te intenta golpear con la garra Con un 16 No Vale Y un ataque con De morderte Con un 18 Pues te da entonces Te hace 9 de daño Perforante Y 11 de daño Necrótico Que se reducen de tu vida Máxima total Y Tienes que hacer una tirada Salvación de carisma Cuánto me ha quitado en total 20 total 11 que se reducen de tu vida Máxima total 11 que se reducen de tu vida Mmm Espérate Que se reducen de tu vida Propagión de eliminación de las tribunales de salvación, ¿no? ...Pepa, pero aquí se usa un poco de vida. Por ejemplo, no te vayan a terminar de ahí hasta luego. Sí, eso no es. Pero hay que ser. No hay problema, si, no pasa nada. Todo bien. Y al final de su turno el vampiro va a volver a intentar atacar Faragua. Con... Nope, el vamp... Fuck. El vampiro va a usar su acción legendaria en moverse aquí. Dos, tres, cuatro, cinco sin provocar ataques de oportunidad. Y se va a quedar ahí. Ese es el malo. Si. Vale. Y ahora si te tocaras. Eh, sigo grave planeado, verdad? Ajá. Vale, voy a... Mirar al malo. Ajá. Y susurrar. No puedes huir. Y le voy a lanzar... Eh... Channel Divinity, juramento de enemistad. Ajá. Durante el próximo minuto tengo ventaja en toda mi ataque contra él. Vale. Ajá. Ok. Voy a atacar al tío que me está agarrando con... Channel Divinity es una acción o una bonus? Es una bonus. Vale. No. Channel Divinity no es nada. Pero en concreto Boo of Unity es una bonus. Vale, sí. Mientras que el otro Channel Divinity es una acción. Vale, vale. Tengo que tener cuidado yo de cómo controlarlo. Vale. Y, al que tengo detrás, le voy a golpear con Green Flame Blade... Ajá! ¡Vente Natural! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué haces? Entonces, esta va a ser una movida La espada Le va a hacer 22 de daño Más Greenflame Blade Que le va a hacer 19 más Y se va a comer Un Divine Smite De nivel 2 No me acuerdo Un momento, un momento Ah, ¿dónde está el Divine Smite? Perdón Ah, sí, la única limitación Son los Spell Slots Perdón Son 3 dados de 8 más Que se proponen en 6 ¿Estamos jugando el mismo juego? No, parece El Mig Maxer me está haciendo daño Entre eso y el 34 puntos de daño de radiante Nada mal ¿Cuánto? 34 de daño de radiante O sea, que Dame un segundo Por supuesto que sí No pasa nada ¿Veis cómo arde? Y se muere Además, me estaba agarrando por detrás Y se la clavo en la cabeza Directamente ¿Veis que el otro vampiro está como? Vale Y me voy a ir hacia Sí, en el Soy tontísimo Estoy dando a mover mi token En OBS Me voy a mover Hacia Mi colega Todo lo que tiene dos pelos Tiene de tonto Y Action Surge Para hacerle dos ataques normales En ventaja Porque está marcado Por mi juramento De enemistad Perdón Estoy jodido El primero es Un 29 El segundo Es un 25 Cada uno No, cada uno no El daño del primero Va a ser normal 20 de daño Cortante El segundo va a ir Con Divine Smite También Ajá Son 25 de daño cortante Y un Divine Smite Nivel 1 También viene cargadito De baja mute Este ataque Y son 12 de daño radiante 12 de daño radiante Vale ¿Ves? ¿Ves que hace así? Y está bastante herido Y... Ya está Vale Le toca a este vampiro de aquí Que va a... Da un segundo Vale Va a lanzar Terroys Un hechizo Dices que te va a tirar Salvación de Sabiduría Otra vez en ventaja Porque Heroes Feast Sabiduría 18 18 es suficiente La pasa Y... Este va a hacer así Y va a acercarse aquí Todo lo que pueda Ok Turno de Serena Ok Pues... Voy a... Intentar... Eh... Con el... Con la estructura Hacer un Mobile Fluris Para mi... Para ese daño Vale Vale Haz una tirada de ataque primero Como hay cosas encima La otra que tengo al lado ¿Se murió o no se murió? Está viva Está viva Está herida pero viva Está muy herida pero viva Uff 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 Vampiros Pues... Primero pues a ver si me lo hago Eh... Una... Veinticuatro le da Veinticuatro le da Con la otra Veintiuno le da Wow Y el siguiente Dieciséis Dieciséis va a usar su reacción para pararlo Si sigue vivo después del daño de los dos primeros ataques No, tranquilo que esto no es un Steel Wind Strike Ni una bola de fuego Ni una cosa de esas guays Que hacen la gente No sé Sigue... Sigue estado herido Vale Tira el daño de las dos primeras Eh... Nueve Esa Cinco Catorce Vale Más Que era un de diez Tienes un de diez ahora mismo en los dados Si De... La instrucción Va a arruzca Mujem Son nueve ¿Qué va a hacer? Va a parar el... Va a intentar... Va a parar el último usando su reacción para bloquearlo Vale Y... Se lleva un empujón Mujem Para ver si... Dejamos el... Sipio libre Vale Se mueve nueve pies Diez total, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cuánto se movía? O sea, era... Lo que saque en el dado Lo que saque es en el dado justo Vale, pues se mueve... Se va a mover dos casillas Si hago esto, sale ese No es cinco ¿Ves? Es cinco más el... O sea, digo Cinco más nueve, catorce Voy a decir que se mueve dos casillas Porque no llega a... Ser quince, técnicamente Pero no se puede mover más O sea, son diez pies Y catorce no... Quince no puede porque no puede mover ese quince Se queda en catorce Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te queda... No, ya es que has te quedado solo en movimiento Me queda... Me queda moverme yo Que... Eh... ¿A cinco pies del objetivo? Pues me puedo poner detrás En el culo suyo Eh... Sí Espera, no, porque pone aquí que... Pone en el culo suyo Sí Si Un espacio que no esté ocupado Si usas por reacción puede ponerse en el culo suyo Sí Un espacio que no esté ocupado es el culo suyo El culo suyo Y ahora mismo es tu culo Vale Y dejo... Dejo el sol libre Ok 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 Oh, Dios Creo que no puedo hacer más cosas Vale He usado... Uh-huh Los tres ataques que con que he usado en la bonus action Son... Muy bien Uh-huh Pues... Nada Vale Eh... El vampiro que está aquí Se va a colocar aquí Y no tengo un claro por qué Pero hace así Se queda como... Haciendo así Como en plan de... Bloquear Madre mía Ah... Val Voy a sacar una de las botellines de agua bendita Y voy a pegarle un guantazo bendito en la cara Ole Guantazo bendito Te lo pones en la mano Un guantazo con la mano abierta ¡Sí! 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 ¿Cómo tiro de eso? A ver... Tiene que hacer una tirada salvación de destreza Es como que se la tiras y tiene que hacer una tirada salvación de destreza para esquivarla Vale Vale Va a intentarlo... ¿Hace una tirada tú de destreza? ¿Cuenta como ataque? Técnicamente no. Es lanzar un objeto. Por lo tanto es una tirada de destreza normal. Siguiente. Ha sacado un 16, la pasa. Ha sacado un 16. Esquiva el vial de agua bendita que cae encima del otro. ¡No! Acción bonus. Voy a... Voy a expirar a Serena. Por valencia. Vale, Serena está expirada. Alana. ¿Me puedes mover a algún sitio? Es que la verdad que no veo. No ves ninguna casilla, ninguna. Veo una casilla hacia... Muévete una hacia abajo. Pues muévete a la de abajo. ¡Cosa! No me has tirado de Kamala. No me has tirado de Kamala. Kamala está ahí. Kamala está meditando y revisando. Kamala se ha quedado con Rudy. No está haciendo mi falta, no os preocupéis. Kamala está apoyada en la pared en plan, pues no quiero pelear. La verdad es que no. Kamala está ocupada dándole la mano a... ¿A qué me puedo poner? Eh, sí. Estaba bien en la... Ya está más movimiento, pero ya está, ¿no? Sí, sí. Imagina que no ganan y no ganan. Se ha gastado otras casillas ahí y ya está. Mario ya ha equilibrado el combate para siete y no estamos con Kamala. ¿Cómo podemos ser tan tontos, tío? Por... Veo como una raya en medio de la... Sí, pero no te rayes. Vale. Bueno. ¿Qué hora debe ser fuera, ya? ¿Qué hora debe ser fuera? El tío de al lado le pregunto. ¿Qué hora debe ser fuera? Al vampiro este de al lado. No sé, como las diez de la mañana. Cojo el bastón, golpeo en el suelo y en el centro de la sala un... Dilo, dilo. ¿60 pies de radio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, daylight. Pues parece que estaba haciéndose tarde ya. ¿Se decía? Ah... Vale. La luz saldrá. Oh, no. No lo haces contra mí. Ah, ah... Tiene que ser nada fácil dirigirnos a nosotros cuando estamos coquitos. O sea... No, a ver. Siempre he visto la filosofía de es la mitad de lo que se lo armó. Entréna todos los días. Vale. Ah, un segundo. Sí, sí, sí. 60 pies. De radio, ¿eh? Vamos a hacer de día. Ahora sí, se ilumina todo. Y todos... ¡Joder, qué da! Y aprovecho y acerco mi... Mi... Mi bastón... O sea, mi maza mágica de... Sí, sí. Y con el weapon y le doy al tío que está atrás mío. ¡Pam! ¡La cabeza! ¡Pam! ¿Ya ha tenido una tirada de ataque? Voy. ¿Qué hechizo? ¡Pam! ¡Fuck! 17. 17 le da... Tira el daño. ¡No es yo, tío! ¡Ay, no es mucho! Da igual, sí. Se proma esto siguiente. Vale. No me quedan acciones legendarias. El vampiro está a la luz del sol. Y al comienzo no recibe 20 de daño. Y es así. ¡Ya! Se evapora. ¡Hola! ¿Cómo me ha mejorado este chito? Estaba bastante tocado. ¡Confeti! Y ya está. Y ves que los otros dos vampiros hacen así. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, la luz! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Vale. Y ya está. ¿Qué es esto que tiene aquí, Royce? Eso es otro vampiro. Un señor. Un vampiro azul. Literal de mí. Un vampiro azul. Nada, es un vampiro que está intentando no matarle. Ah, bueno. Como el de atrás está muerto. Me acerco un paso, ¿vale? Para adelante. No, el de atrás no está muerto. Ah, el de atrás no está muerto. El de atrás no está muerto. Todavía. Hasta que recibe el daño al principio de su turno. Ah, ¿cómo has dicho que se desintegraba? No, no. Has matado al literal líder de los vampiros. ¿What? Me engañé. El que se ha evaporado es el líder de los vampiros. ¿Qué es el cargador tan tía? ¿Será Carmela? Y los dos que estaban al lado están como... Los tres están como... ¿Qué ha pasado? Esto ha sido muy... ¡A luz! Estos dos son genéricos, estándar. ¿Qué? No, este era el jefe. No, el de abajo está muerto. Vale, vale. Está muerto ya. El jefe está muerto. Está muy muerto. Caput. Si veo a Fragua ir a por el que conozco, mentalmente le digo, ese es mío. El azul es el que ha dicho Val que dice que se lo pide. Vale. Pues... Hoy estamos alargando un poco más la sesión. ¿Te puedes cargar a este? Pero estáis... Que tengo adelante. Vale, pues entonces voy a lanzar otro proyectil mágico a level 4. Ajá. Seis proyectiles, ¿no? Sure. Pues tres para cada uno. Vale. ¿A los del Fairy Fire? No se va a tirar ataque. Ah, vale. Es el tan automático. Vale, vale, vale. Pues... Tres por nueve. Nueve y quince cada uno. ¿Veinticuatro cada uno? Sí. Vale. Sí. Este... ¿Ves que el vampiro que está al lado de Val se muere? Perforado por... El otro está muy tocado. Pañón, pañón. ¿Algo más, Fragua? Finger guns. ¿Ves? Mientras van haciendo los vampiros. Eh... ¿Algo más, Fragua? No. Me ha toñao. ¿Algo con Héroe? Sí, Héroe. ¿Algo con alguna instrucción? No, no. Se va a escabullir un poquito hacia la pared. Solamente. Hacia esta. Hacia la que tiene más cerca. Vale, pues. Pa, pa, pa. Este vampiro se muere. Con el daño de la luz. ¡Ah! Bye, bitch. ¿Rois, te toca? Vale, han muerto... O sea, hemos visto como... Están muertos todos menos el que jodió a Val. Hemos visto como estos vampiros decían... Oh, no, he dejado de estar mentalmente dominados. Y han sido asesinados por Fragua. Vale, perfecto. Sí. Por Fragua y Alana. Y Alana. Voy a intentar hacerle un grapple... Técnicamente, yo le... No, no, tú solo le has dado luz del sol, claro. Dado que entiendo que hemos escuchado todos lo de Val, voy a intentar agarrar a este vampiro. Vale, haz una tirada de grapple. El valpiro. Nope. Eh... 16. 14. Está grapple. Vale. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Nope. Y me voy a acercar un poquito con él. Uno. Dos. Y tres. Y se viene conmigo aquí. Mm-hmm. Plop. ¿Este cómo se encuentra? Es que... Ardiendo ahora que al comienzo de su turno pierde 20 puntos de vida. Vale. ¡Ah! Está empezando a sufrir bastante. ¿Serena? Pues... Solamente queda ese, ¿no? Sí. Y se lo ha pedido Val por retrasar mi turno. ¿Puedes guardar tu acción para algo después? Vale. Si sucede algún evento... Básicamente, Val, tienes... Tere, si el resto no vais a hacer nada, pregunto. En plan, no sé, si se escapa el bicho... Pues... Vale. Y estás en rango, le pegas un ataque. Vale. Está claramente en desventaja, pero yo obviamente no lo voy a dejar escapar. Mm-hmm. Es que el tío, además, acabo de tirar y saca un dos. Para intentar escapar. Y eso. Yo le flanqueo. Mm-hmm. Vale. Vale. Lo vais colocando alrededor. Tienes... O sea, en realidad, ¿me puedo poner? Esto es una salida. Tienes tres turnos a menos que Alana decide dropear la luz del sol. ¿Vario? Es que les voy a hablar con el Val. Ahí hay una salida, desde luego. Entonces, mejor me voy a poner ahí y guardo mi turno por si viene. Vale, vale. Por si viene alguien, de acuerdo. Oyes gritos, ¿vale? Tú, Serena, de allí. En plan, ¡Ayuda, socorro! Uh, oh, ok. Pero es un apuesto. Sí, a ver, esto era... Oyes, oyes, oyes. Que vendían gente. ¿Quieres hablar con él? Val se acerca al vampiro y le dice, Atácame. Y te va a intentar morder. Un 20. Me da. Te muerde, te hace 12 de daño. 5 de ellos necróticos que te reducen la vida máxima en 5. Así, ¡ah! Te está mordiendo. Se come 15 puntos de hielo por la armadura. Y sale un destello de fuego con el Heris Rebuke. Vale, ¿tira el daño del Heris Rebuke? Ah, vale. Esto hay que tirarlo. Si lo tienes en el otro lado, creo. Sí, si lo tienes donde las armas y eso, pues ya da así. ¿Veinticuatro? Hace así y ves como empieza a arder. Lo cual empieza a consumirse en fuego. ¿Ves que arde en tu cuello mientras se derrite, lo sueltas y se convierte en ceniza? Eso te suena, ¿no? ¿Escoria? ¿Estás bien, Val? Me giro y veo a... a mi amiga, que no había entrado en la habitación, así que no la había visto todavía. Y cargo de rodillas a suelo. Y con esta victoria en mitad de los subsuelos en Enemón, vamos a dejarlo por hoy. A ver, a ver si me entiendes. Yo me he asustado en el turno en que Fra ha aguantado en la habitación diciendo soy un personaje de anime. Ha guardado la katana y han hecho flash, 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 flash. Tengo que decir que ahí es donde he perdido el miedo. Sí, es que ha habido dos críticos. Dos críticos. Ahí. Han sido 293 puntos de daño en un turno. Haciendo la locura. Valder, nunca he hecho tanto daño en nuestra vida. Eso es matar muchas veces a Aeron. Dos críticos. Eso es matar dos... Eso, ese daño técnicamente, evidentemente, yo sé que no se puede hacer entero eso de golpe a un único objetivo, ¿vale? O sea, eso es repartido entre todos. Pero ese daño, por ejemplo, técnicamente, es más de la mitad de la vida de Tiamat completo. Y... No, o sea... Y cuando suba de nivel, los evocadores pueden hacer el daño máximo. De un spell. De un spell de evocación, ¿no? Sí. ¿Estil Winner Strike es de evocación? ¿Estil Winner Strike es de evocación? Los ataques suelen serlo. Si no lo es, son hostias como si fueran de evocación. ¿Abjuración? ¿Es evocación? Es abjuración. Abjuración. Por eso digo, ¿ves? O sea, no. ¿Vale? O sea, no. Te veo. Te veo. No. Ya me ha dolido que puedan hacer la cosa con los Magic Mazinger. El Magic Mazinger es una metralladora. Magos y cuando empiezan a subir. Ey, nos dice Rubén. Si estamos jugando con Tiamat, que tiene todas sus cabezas, como personajes por separado, se lo puede hacer a Tiamat. Sí, pero no. Hay versiones de Tiamat, la ficha de monstruos. Sí, lo sé, lo sé. Las cabezas por separado. No, os estoy informando de quién. Me gusta, ¿cómo piensas? No, no. Bueno, pues esta ha sido la sesión. Nada. Muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí aquí. Que gracias a Eldark ha sido un montón esta noche. Sí, gracias. Y nos habéis dejado unos cuantos follows. Estaremos por aquí el martes que viene. Estamos en un momento raro y no hacemos muchos streams. Pero el martes que viene volverán los recios. A ver qué pasa con estos muertos y con los esclavos que tenemos en el barco. En el barco. En el barco no son esclavos. Sí, son esclavos. Y el día 1 de junio empezamos campaña nueva. Por si os interesa. Seminueva. Y nada. Muchas gracias. Buenas noches. Un poco usada. Está un poquito usada, pero un mazo de guapa. Segunda parte. El retorno. Muchas gracias a todos. Os queremos mucho. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Bye. Bye.